Agradecemos a todos los estudiantes, a los profesores, a los amigos y amigas de otros sectores, de otras universidades que nos acompañan en esta segunda conversación con Juan Carlos Monedero. Ayer tuvimos una apertura a este tejido, a este poner a caminar la palabra en función de proyectos emancipatorios. Estuvimos en nuestra casa del Nogal, de la Universidad Pedagógica, trabajando con organizaciones sociales y movimientos políticos, un diálogo, un contrapunteo, si se quiere, entre lo que fue o es o seguirá siendo el proceso de la transición española a la democracia, con todo lo que eso significa de largo y de ancho. Y de alguna manera la propuesta sobre transición que por algunos caminos y desde algunos lugares se está planteando en el país a propósito de la implantación o la implementación de los acuerdos entre las FARC y el gobierno. Esta es una invitación que se hace una convocatoria, una construcción de un trabajo entre los compañeros y amigos de la Corporación Viva la Ciudadanía, hoy representados por Antonio Madariaga y la Universidad Pedagógica Nacional, muy especialmente con la licenciatura de Educación Comunitaria y la participación como eje estratégico para esta convocatoria, este trabajo y las que vendrán de Herbert Choachí como Secretario General de la Universidad. Le hemos propuesto entonces a Juan Carlos que converse con nosotros como en… o nos interesa a nosotros tres ejes básicos de trabajo que, como dirían en el viejo castellano, huelga decir, una muy buena cantidad de quienes están acá, yo diría que la mayoría, son lectores de tus textos. Hay dos textos básicos que hemos trabajado durante el último año en la universidad desde diferentes facultades, uno que desafortunadamente ya no es tan conocido o afortunadamente por la producción posterior que hay, que es el gobierno de las palabras. Esta necesidad de nombrar de otra manera. Esta necesidad de construir otras realidades, esta necesidad de poner en duda la objetividad y dialogar más con Maturana desde que la realidad es plural, se construye, no es objetiva, es una disputa, la realidad es una disputa. Y el segundo texto que hemos trabajado, Juan, acá, además de las iniciativas de lectura individual de cada uno de los estudiantes y las estudiantes, tiene que ver con el curso Urgente de Política para Gente Decente. Aquí habría que buscar si el significado un poco a lo unamuno de decencia, de política y de gente, en este Macondo cada vez más arrevolverado. Pero nos interesa igualmente el trabajo, el trabajo sobre el ser gobierno y el trabajo de la transición y lo que los compañeros vayan a proponer. Entonces, simplemente te doy la bienvenida a nombre de la universidad, a nombre de nuestros compañeros aprendientes, estudiantes. Juan Carlos Monederos, digamos que hacer una presentación en este ámbito tiene poco sentido, sino quizás… Es impresentable. Exactamente, es tal cual, es como el porno casero, es impresentable, el posporno. Bueno, entonces… Sí, es que fue la conversación de anoche, ¿no? Yo no estoy… Pero digamos, hay dos cosas que me parecen a mí importantes de mi compañero y de mi amigo y de mi hermano, que tiene que ver por un lado es el sentido profundamente latinoamericano de Juan Carlos y el reconocimiento permanente de parte de Podemos y de indignados de los múltiples aprendizajes del mundo de la emancipación y de la movilización social en América Latina, que se expresan en el 15M y que se expresan en Podemos. Digamos, si Juan Carlos leemos muchos y muchas de las que estamos aquí le hemos conocido en su recorrido por América Latina y hemos compartido pasos y angustias y esperanzas, pero es una voz latinoamericana, bueno, si recuerda que estamos universitarios, nosotros no bebemos los maestros, no vamos por la calle del pecado, etcétera. Y una segunda característica acá muy interesante para… es en lo contemporáneo, pero digamos en una línea que viene es Juan Carlos cuando se va a hacer su tesis doctoral a la República Democrática Alemana y en medio del inicio de sus estudios doctorales el muro es derribado que se ha caído o ha caído, como quiera que se lee, si desde adentro o desde afuera y entonces da una marca interpretativa, si da una marca de interpretación. Y el tercer elemento, aunque había dicho dos, digamos que es una… es una… es su relectura de los aportes teóricos del pensamiento granchiano. Tiene una fuerza en un diálogo que se hace desde los trabajos de Juan, en un diálogo desde la práctica con la teología de la liberación y con la opción preferencial por los pobres, así de esa manera, aunque eso ya no se utilice con mucha fuerza. Entonces, bueno, le doy la bienvenida a Juan Carlos, pero primero obviamente para que nos salude Antonio Madariaca. Bueno, muy buenos días a todas y todos. Es un placer regresar a la pedagógica, siempre será un placer regresar a la pedagógica. Y sobre todo hoy, porque hoy estamos con gente decente y justamente ese es… la mona tendrá su interpretación de lo que es gente decente, monita, pero básicamente es por el llamado a una de las reflexiones más importantes que ha hecho en los últimos tiempos Juan Carlos, en esa lógica en la que se comporta como el intelectual orgánico, en el sentido gramsciano del término, en esa lógica de moverse entre la construcción de pensamiento derivado de su relación, ¿cierto?, con la acción política concreta. Entonces, para mí es un placer que nuestro compañero, amigo y hermano, como lo denominó José Miguel, pueda estar hoy con nosotros y nosotras compartiendo estas reflexiones. Reflexiones que, además, o en medio de los puntos que ha señalado, José Miguel tiene una característica adicional que yo quisiera señalar aquí en este público. y es un movimiento político que tiene una matriz generacional también. Es decir, el Podemos corresponde a una matriz generacional en el caso español. Y aquí tenemos la oportunidad de dirigirnos con las honrosas excepciones de José Miguel y yo a esa matriz generacional en Colombia y es la matriz de la juventud. Entonces, muchísimas gracias, las excepciones somos solamente José Miguel y yo. Después de esta demasiado larga introducción, si esperamos tener a Juan Carlos en una conversación que va a durar dos horas aproximadamente. Él es capaz de utilizar las dos horas, nos consta, ¿cierto? Pero aspiramos a que haya al final la posibilidad de algunas preguntas que motiven reflexiones adicionales de Juan. Dicho esto, muchísimas gracias por estar aquí para la Corporación Viva la Ciudadanía, para la Universidad Pedagógica. Es motivo de orgullo poder realizar esta actividad con ustedes todos y todas hoy. Gracias. Bueno, le damos la palabra al compañero secretario de la Universidad. Buenos días. Buenos días a Antonio, a José Miguel nuevamente, a Juan Carlos y a todas y a todos ustedes. Gracias. De parte de la Universidad Pedagógica extendemos un fraterno saludo y especialmente a Juan Carlos por la disposición de ayer y hoy de la Corporación Viva la Ciudadanía por estarnos en este espacio de la Universidad Pedagógica repensándonos la política. Hoy la Universidad Pedagógica necesita y es pertinente la participación de Juan Carlos. Porque hoy, más que nunca, la Universidad Pedagógica atraviesa por las disputas, por los escenarios y por la construcción de la defensa de lo que es el bien público que es la Universidad Pedagógica Nacional. Y en este momento, seguramente las intervenciones de Juan Carlos van a estar orientados a esa emergencia de la política. Ayer lo decía Juan Carlos muy bien y estamos en una disputa del relato. Y acá no hay que dejarnos confundir. Necesitamos pensarnos en la indignidad, necesitamos organizarnos y necesitamos construir escenarios políticos organizativos que nos permitan trabajar colectivamente en función del bien público. Y en este caso es la defensa de la Universidad Pedagógica Nacional. Entonces, muchas gracias a Juan Carlos por estar hoy acá y muchas gracias a ustedes porque necesitamos hoy repensarnos la manera de organizarnos y de hacer la política. Gracias. Juan Carlos, bienvenido a su casa. Muchas gracias, Heber, José Miguel, Antonio y a ustedes. Como decía el Quijote, desocupado lector que están aquí compartiendo este momento. Una vez encontraron a un obispo en un burdel, quien le encontró dijo, pero padre, ¿usted aquí? Y contestó, hijo, estoy donde está el pecado. De alguna manera yo me siento aquí, en el lugar del pecado. Una universidad pública que sabéis, voy a tutearos, que sabéis que en los años 70, Samuel Huntington, uno de los principales responsables de lo peor de la política exterior norteamericana, que más la influyó, en un libro llamado La crisis de la democracia, que era un informe sobre el programa de máximos del modelo neoliberal, una de las ideas centrales era que había que vaciar las universidades públicas. Había que mandar a la gente a estudiar formación profesional porque las universidades públicas eran un semillero de pensamiento crítico que hacía que la gente fuera ingobernable. Fijaos que en los años 70, con motivo de la crisis del 73, había desde el pensamiento crítico un discurso que señalaba la crisis de legitimidad de los gobiernos. ¿Y sabéis qué hizo la derecha? La derecha compró el diagnóstico de la crisis y dijo, es verdad, hay crisis. Pero se inventó un nuevo palabra y la crisis no era de legitimidad, es decir, el problema no es que los gobiernos fueran ilegítimos, sino que la crisis era de gobernabilidad, es decir, que la gente estaba ingobernable. Y, por tanto, al cambiar el foco de quién era el responsable, ya no se buscaba cambiar los gobiernos, sino que lo que se buscaba era rebajar las demandas de la gente para que no hubiera, en expresión de estos personajes, un exceso de democracia. En 1931 hubo en España las primeras elecciones democráticas de la Segunda República. Y contaba Salvador de Madariaga que había un cacique repartiendo dinero para comprar el voto y uno de los jornaleros le arrojó el dinero y dijo, en mi hambre mando yo. Y en esa expresión de mi hambre mando yo lo que había era una reclamación de dignidad. Dignidad en el lenguaje indoeuropeo del cual viene el español es la misma raíz de decencia o de dignidad, que significa la voluntad de no dejarte humillar pero tampoco de humillar a los demás. La decencia y la dignidad tiene que ver con ese espacio donde reconoces a los demás y donde también te reconoces a ti mismo como sujeto de respeto. Y en ese sentido la dignidad creo que es uno de los elementos esenciales para poder pensar una política alternativa. Creo que cuando Espartaco se levantó contra la fuerza militar más poderosa de la época, no se preguntó si tenía posibilidades de ganar o no, sino que se levantaron. Y creo que ahí hay una enseñanza relevante. Es verdad que no hay que ser suicidas, no hay que cometer errores de simplemente dejarse matar en nombre de las creencias porque eso es simplemente de idiotas. Un revolucionario muerto no vale para la siguiente pelea. Pero sí que es cierto que creo que es muy relevante a veces entender que la dignidad tiene que orientar nuestro camino. Ayer decía que he aprendido algo que no estaba en los libros y que seguramente es uno de los elementos esenciales para entender determinadas cuestiones y que tiene mucho que ver con lo que planteaba Heber del relato. ¿Quién nos construye la explicación de lo que estamos haciendo? Y creo que toda la reflexión que yo llevo trayendo desde hace muchos años de que no nos roben las palabras tiene mucho que ver con aquello que leí yo una vez en una pared que decía no sabía que era imposible, fue y lo hizo. Es decir, ¿en qué medida muchas veces tenemos el verdugo en nuestra propia cabeza? Y hemos interiorizado la propia incapacidad de hacer determinadas cosas porque hemos comprado el discurso propio de la reacción que empieza siempre diciendo no se pueden cambiar las cosas, no hay alternativa, vas a estropearlas. A veces desde la ignorancia de esas realidades podemos cambiar cosas. En los procesos de cambio de América Latina de estos últimos 15 años que hay gente ahora que quiere en ese relato invalidarlos han salido, desde que ganó Chávez las elecciones en el año 98 salieron 72 millones de personas de la pobreza en este continente, 72 millones. Y ha bastado un año, un año de gobierno en la ciudad de Bogotá para que aumenten ya 100.000 los pobres en esta ciudad. Chávez renunció a la ortodoxia de la izquierda. Yo recuerdo siempre comentábamos que Mariategui, el secretario general del Partido Comunista en Perú hacía la revolución con lo que tenía y fueron los responsables de la Internacional Comunista a expulsarle. Y fueron allí estos cargados de eurocentrismo y de lecturas europeas mal digeridas y le dijeron, hay que expulsarte porque estás diciendo que la revolución hay que hacerla con los indígenas. ¿Y dónde dice aquí en Marx, dónde están aquí en los papeles de Marx que la revolución se hace con los indígenas? Así no es. Y él dijo, pero es que aquí la mayoría son indígenas. ¿Que dónde dice Marx? Ya, pero expulsado. Contaba ayer que en el año 77, en España, Franco muere en el 75, hay varias amnistías y la última es en el año 77, donde salen incluso presos con delitos de sangre, gente que había cometido atentados con muertos. Quienes habían protagonizado las luchas por la amnistía de la dictadura eran las mujeres, que estaban siempre en la puerta de las cárceles. Quienes habían dirigido las marchas. Quienes habían siempre, siempre, gracias compañero, no te había visto, gracias. Siempre eran quienes habían dirigido la representación de la lucha contra los presos. ¿Sabéis qué ocurrió en el año 77? Que la última amnistía que preparaba la Constitución de 78 y las primeras elecciones, ya muerto Franco, salieron presos con delitos de sangre. ¿Y sabéis quién se quedó en las cárceles? Las mujeres. En España el adulterio era un delito y se quedaron las adúlteras en la cárcel. Y la prostitución era un delito y se quedaron las prostitutas. Y el aborto era un delito y se quedaron las mujeres que habían abortado. ¿Y sabéis qué dijo la izquierda? Digo, es que la revolución, el sujeto revolucionario son los trabajadores, no las mujeres. Y por tanto, esos son delitos sociales, esos delitos no ayudan a la emancipación. ¡Pendejos! Y resulta que en esa lectura torpe, ortodoxa, de malas traducciones del máximo, porque si lo leyeron a un animal dirías que Cristo eres, pero la leen en malas traducciones y que luego la viven con un catecismo que solamente sirve para cometer este tipo de errores. Que las mujeres te sacan de la cárcel y encima no tienes ni siquiera la inteligencia de leer. Que las mujeres que han abortado, las prostitutas o las adúlteras también son delitos políticos, como los que están llevando a la cárcel por protagonizar una marcha. Detrás de estas lecturas torpe explicadas del marxismo, Marx les patearía el trasero. Lenin les patearía el trasero. Lenin estaría hoy en Twitter. Lenin tendría una página de Facebook. Y hay gente todavía que está leyendo el qué hacer de Lenin a ver si encontramos luz de qué demonios hacer. Lenin les patearía el trasero por perezosos, por vagos, por no hacer la tarea que nos corresponde. Estamos en 2017. Seguimos atrascando lecturas viejas que quien las pide con una fe se queda ahí clavadito, sin querer mover ni un ápice. Su pensamiento no va a hacer que tenga dudas existenciales sobre su buena fe marxista. Ludovico Silva, un filósofo marxista venezolano, muy interesante, borracho. Un amigo que dice que hay que desconfiar de la gente que no ve. Decía Ludovico Silva, que si los loros fueran marxistas, serían marxistas ortodoxos. No puedes leer a Marx de una manera mecanicista. Cada generación tiene que hacer su propia lectura de Marx. Cada generación no puede generar la lectura de tus mayores, porque el contexto es otro, la realidad es otra. Y lo que buscaban eran otras cosas. Y, por tanto, tenemos que hacer cada generación nuestra lectura de Marx, porque Marx es un clásico que hizo las preguntas correctas. Vi una película de Buster Keaton, una persona muy irrelevante del cine mudo, que tuvo menos suerte porque Charles Chaplin, Charlotte, le ocupó el espacio, pero Buster Keaton es maravilloso. Y él tenía, vi una película suya, de esas tocando con piano, en una universidad de verano allá por España, y me quedé de piedra porque en esa película que se llamaba El joven Sherlock Holmes, de repente la vi y estaba todo el cine que yo había visto en mi vida, todo. Un viaje a la luna, persecuciones en carros, la historia de amor, la de intriga, los detectives. Un tipo que se sale de la película y habla con, interviene con la gente y decía, pero aquí está todo el cine. Y yo no entendía cómo podía ser que en una película tan vieja estuviera todo el cine. Y es que era al revés. Podía estar todo el cine porque estaban empezando a hacer las cosas. Estaban imaginando, inventando. No había canales, no había anteojeras. Y por tanto, era plena libertad para construir cualquier cosa. Y esa es la magia de Marx. Estaba identificando un capitalismo irrumpiendo. Y entonces hubo una lectura muy libre, muy limpia y con su inteligencia portentosa. Por eso quiero trasladaros que no podemos ser rehenes de las lecturas heredadas, frías, arterioscleróticas, congeladas, cristalizadas, de nuestros mayores. ¿Sabéis por qué? Porque en esas lecturas a menudo lo que hay es una necesidad biográfica de justificar lo que han hecho. Y a veces las generaciones no son generosas. En un libro que he hecho sobre la transición en España, porque yo estaba cansado de que me dieran con la transición en la cabeza todo el día. Y escribí un libro que se llamaba La transición contada a mis padres. Ahora te la voy a contar yo a ti. Siempre la transición contada a mis hijos. Y yo estaba cansado de la historia de Guillermo Tell. ¿Conocéis la canción de Varela? Que un día el hijo de Guillermo Tell le dice ahora te vas a poner tú la manzana en la cabeza y voy a disparar yo. Y el padre dice, hombre, no te pongas así. Oye, o sea, yo sí puedo ser todo el día blanco de tu jodida ballesta y de tu, como diríamos en España, de tu puta manzana en la cabecita y tú disparando. No, no, ahora te vas a poner tú la manzana en la cabeza. Y el padre dice, no, 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 no. Vamos a cambiar las cosas, ¿no? Os digo todo esto porque creo que tenemos que atrevernos a hacer algo en las ciencias sociales que no hemos hecho. El principal suministrador de referencias teóricas de las ciencias sociales durante el siglo XX ha sido desgraciadamente la economía. No ha sido la física, no ha sido la química. Y tenemos que acostumbrarnos a empezar a mirar a otros lados. Cuando escribí El gobierno de las palabras, el capítulo que más tardé fue el capítulo acerca de la naturaleza humana porque me tuve que ir a sitios no tradicionales del pensamiento social para poder explicar. Me fui a la paleoantropología a ver cómo eran los neandertales y los cromañones. Me fui a la primatología a ver cómo son los chimpancés, los bonobos. Y me fui a la neurociencia a ver cómo nos funciona el cerebro para ir un poquito más allá de siempre explicar nuestro comportamiento con Aristóteles. Somos un zoon politicón, ala y ya, zanjado. Hay una cosa que me ha gustado mucho. Cuando uno mira la biología, uno llega a la conclusión, fijaos, de que hemos llegado aquí, todos los que estamos aquí somos frutos del azar. En las cuatro extinciones que ha habido en la humanidad, vamos camino de la quinta y esta es culpa nuestra, en las cuatro extinciones, ¿sabéis por qué sobrevivió la posibilidad de la vida? Por los raros. Por las excepciones. Por las cosas que a priori nadie hubiera podido plantear que iban a sobrevivir. Por las quimeras. Fijaos qué lectura tan heterodoxa. Si uno mira la biología, se encuentra con que la posibilidad de la vida no viene de los ortodoxos, sino de los heterodoxos. No viene de la homogeneidad, sino de la heterogeneidad. Así le ocurre a los monarcas que se juntan entre ellos y al final todos tienen hemofilia. Si hay homogeneidad, viene un virus y nos mata a todos. En cambio, desde la heterogeneidad existe la posibilidad de mantenernos. Por eso, fijaos, creo que hay una frase que me apasiona y es entender que todos los que estamos aquí, todos, tenemos como antepasados a perdedores. No tenemos antepasados a ganadores, sino que tenemos como antepasados a ese azar, porque son los derrotados los que han desplegado las posibilidades alternativas. Fijaos lo que os estoy diciendo. Son los derrotados los que despliegan las posibilidades alternativas porque los que ganan lo que despliegan es su homogeneidad, su monotonía y su aburrimiento. Por eso nos gusta la risa. Porque la risa le quita la solemnidad a los idiotas. El poder no aguanta la risa porque la risa devalúa su propia solemnidad. Y en ese sentido creo que la dignidad, como os decía al comienzo, del individuo tiene que ver con este reconocimiento de que en cualquiera de nosotros, en cualquiera, puede estar la posibilidad de la salvación. Todos los seres humanos, todos, tenemos dos grandes sentimientos. Uno es muy antiguo, lo rige el hipotálamo, que es la parte de nuestro cerebro que rige la defensa del territorio inmediato. Es cuando aparece un león y de repente sales corriendo y no te pones a pensar ¿y si este león habrá leído a Rosa Luxemburgo? No, sales corriendo. El hipotálamo es el que gestiona el miedo. El hipotálamo es el que gestiona las pasiones. Pero después está el neocortes, que es el que gestiona el pensamiento más abstracto. Fijaos, las dos pasiones, los dos sentimientos profundos que tenemos todos nosotros son uno, el miedo, y el otro, la esperanza. El miedo es un monólogo. El miedo es una respuesta automática ante algo que nos aterra. Mientras que, fijaos, la esperanza es un diálogo. El monólogo no necesita a nadie. Y por eso, siempre que hay un monólogo, suele haber un acto de fuerza. El que viola, el que miente, el que daña, el que engaña, el que roba, el que asesina, el que manda a asesinar, está monologando. En cambio, el que dialoga, está reconociendo al otro. Fijaos que la esperanza solamente la puedes construir con los demás porque es en el medio y largo plazo, mientras que el miedo es inmediato. Y uno de los problemas que tenemos es que nos estamos acostumbrando a vivir en una suerte de presente, como dice Boaventura de Susa Santos, que no puede mirar hacia atrás porque nos han robado toda la posibilidad de encontrar en el pasado soluciones. Os han robado de los libros de historia la posibilidad de encontrar a los que anticipan vuestra rabia. Si tú tienes en los libros de historia la explicación de los que en un momento de la historia se la jugaron por la dignidad, como ese jornalero que os decía, por la gente que se echa al monte, por la gente que se sacrifica estudiando, que es un sacrificio revolucionario estudiar, es más divertido estar leyendo novelas, estar en la rumba, en la fiesta. Pero insistía el Che Guevara, estudiar es una obligación de la revolución. Y recordad que la revolución no es pegar tiros, la revolución es hacer posible lo imposible. Una de las cosas que logramos en Podemos fue convencer a la vieja izquierda de que había que hacer cosas que ellos decían que no había que hacer. Menos mal que no les hicimos caso. Hoy Podemos tiene 71 diputados, el 22% de los votos, la segunda fuerza política en España, una fuerza política que no tiene ni tres años y que no le debe ni un euro a los bancos, ni un euro. Y por tanto, nos tienen miedo porque nos tienen agarrados. El Roto, que es un dibujante gráfico, tenía una caricatura donde venían las masas y el capatado dice señor, señor, vienen las masas enfadadas, despidanles, no tienen trabajo, quítanles las subvenciones, no tienen subvenciones, derriben sus casas, no tienen casas, estamos jodidos. De alguna manera, con Podemos están jodidos porque de alguna manera hemos roto sus canales de hacer las cosas y hemos hecho las cosas de manera diferente, como decía Einstein. No puedes esperar hacer las cosas de la misma manera y tener un resultado diferente. Si las haces de la misma manera, es bastante probable que tengas el mismo resultado. Hay que aprender a equivocarnos. Hay que aprender a equivocarnos y sacar de cada derrota la enseñanza de que por ahí ya no es. Vamos a experimentar otro espacio. Y os decía que creo que es muy importante en Podemos desoír todo lo que decía la izquierda vieja que no se podía hacer. antes los revolucionarios iban a la sierra. Hoy los revolucionarios van a los platós de televisión porque donde te estás jugando buena parte de la posibilidad de hacer las cosas no es en el hecho concreto sino en el relato sobre lo que estás haciendo. Uno de los principales problemas que enfrenta Colombia ahora mismo es el relato del proceso de paz. No es el proceso de paz en sí sino el relato sobre el proceso de paz. Y por eso venía planteando desde ayer y ha sido una de las ideas centrales que hemos hecho en España nosotros desde Podemos es disputarles el relato. Ayer contaba que cuando los zapatistas firman los acuerdos de San Andrés con el gobierno mexicano no lo firman en el palacio de gobierno en Los Pinos sino que les exigen bajar al sur a Chiapas a una cancha de básquet y el gobierno se sienta en sillas de plástico peores que las que estáis sentados vosotras y vosotros. Porque fijaos en los parlamentos está reflejada la victoria de los últimos 200 años de los blancos sobre los indios de los hombres sobre las mujeres de los ricos sobre los pobres de los empresarios sobre los los trabajadores. Y en esa propia lógica del parlamento en su simbología en los sugieres en los cuadros en los protocolos en las propias leyes en la forma de expresarse en la medida de los tiempos en todo eso está reflejada esa victoria de 200 años pero si te los llevas a la cancha de básquet ahí desaparece la posibilidad de que ellos digan yo soy superior a ti. No, en esta silla de plástico que se te dobla porque además estáis gordos señores del gobierno en estas sillas de plástico somos iguales y fijaos que romper ese marco es más importante de lo que parece porque estás quebrándoles ese fetichismo del poder. Ayer hablaba de un libro que creo que es importante que hay que ponerlo a circular de George Lakoff un psicólogo cognitivo un psicólogo del pensamiento tiene un libro muy importante que se llama Cambio de ritmo pero el libro importante yo creo se llama no pienses en un elefante porque es una idea y luego la idea la repite mil veces pero ese libro creo que es irrelevante no pienses en un elefante es el discurso que él como asesor de Clinton como asesor del partido demócrata le recomendaba no pensar el elefante es el símbolo del partido republicano le decía no penséis en un elefante pensad en vuestra propia lógica no caigáis en el marco de ellos romped el marco hablad de otras cosas disputadle el sentido que es lo que ha hecho la derecha desde el mayo del 68 un señor Lewis Powell un juez que después lo va a elevar al tribunal supremo Nixon él escribe un texto que se llama el memorándum Powell donde él establece el sentido común el sentido común en los Estados Unidos es demócrata y por eso estamos perdidos vamos a perder siempre el mayo del 68 la lucha contra Vietnam y por eso fijaos os decía al comienzo cuando empieza la derecha a reaccionar dice tenemos que robar el pensamiento ¿qué deciden en ese libro de la crisis de la democracia de 1975? hay que retomar las universidades fundaciones revistas hay que recuperar Hollywood hoy el pentágono el ministerio de defensa norteamericano está metido de lleno ¿sabéis dónde? en los videojuegos de lleno están colonizando la manera de pensar desde los videojuegos y nosotros leyendo a Rosa Luxemburgo hay toda una discusión en Los Ángeles Uber resulta que expulsa a los taxistas y los taxistas tienen una lógica interna negociada con el ayuntamiento con el municipio los precios el funcionamiento y cuando Uber se carga a los taxistas se queda con el mercado suben los precios explota a los trabajadores y yo entiendo que aquí en Colombia hay muchas veces que dicen no es que me siento más seguro en Uber y entonces en vez de cambiar el régimen del taxi que es un régimen ya digo municipal colectivo comunitario nos vamos a la jungla de Uber donde funciona la ley del más fuerte de esa plataforma que no hace nada negociando con trabajadores que van a estar cada vez más explotados estamos comprándoles el marco yo he contado mil veces cuántas veces lo he contado en Colombia una de las enseñanzas de mi maestro Jesús Ibáñez que nos decía que nos la jugábamos en el diagnóstico nos la jugábamos en separar el polvo el grano de la paja nos la jugábamos siendo capaces de ver lo que había por debajo y él nos contaba la historia de un monje Zen que había dedicado toda su vida a enseñar a su discípulo a su pequeño Kung Fu a enseñarle a diferenciar entre lo que existía y lo que no existía y llega el día de la última elección le pone en el salón de los pasos perdidos una vara de almendro en la cabeza y le dice si me dices que esta vara no tiene realidad no existe te daré con ella en la cabeza si me dices que esta vara existe te daré con ella en la cabeza y si guardas silencio te daré con ella en la cabeza yo entendí jovencito que la solución era quitarle la vara al maestro y decirle y si te doy yo a ti ahora con ella en la cabeza pero la solución no era esa la solución nos dijo Jesús Ibáñez que cuando algo es necesario e imposible si es necesario que no te den con la vara en la cabeza pero es imposible con las reglas del juego dado tienes que inventarte una nueva dimensión tienes que salirte de esas reglas del juego e inventarte una nueva dimensión para que no te den con la regla en la cabeza la solución no es que tengas tú la vara porque estás reproduciendo la misma lógica y ahí nos enseñó que la solución era hacer como judo utilizar la fuerza del adversario para vencerle y desbordar los problemas no confrontarlos como siempre hemos hecho desde la izquierda tradicional confrontarlo de una manera revolucionaria no era inyectar rebeldía inyectar la posibilidad de desbordar los problemas porque el poder se siente muy 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 seguro cuando la discusión es en términos de fuerza puede aguantar nunca ponen los muertos nunca pagan ellos las balas que disparan soldados jóvenes en cambio siempre son los pueblos los que en los conflictos que se alargan los que pagan el precio bueno todo esto lo planteaba porque hay en esta idea del relato algo que para mí es muy relevante y es dinamitar una frase que se atribuye a Billy Brand el padre de la socialdemocracia europea que él decía el que a los 20 años no es un revolucionario es que no tiene corazón y el que sigue siendo el a los 50 es que no tiene cabeza y una cosa que yo he aprendido es que la edad te hace saber el peso de la cobardía hace ya muchos años tuvimos que tomar una decisión mi generación en España y era si luchábamos contra el servicio militar obligatorio y entendimos que era la pelea de nuestra generación y era complicada esa pelea porque tú podías objetar era sujeción de conciencia y entonces en vez de un año de servicio militar hacías dos años de prestación social sustitutoria y entendimos después de objetar para poder terminar los estudios universitarios cuando terminabas tenías que hacer esos dos años y entonces hubo un movimiento que era el movimiento de insumisión que decía no voy a hacer una prestación social que es sustitutoria de algo que considero que es ilegítimo y entonces te negabas también a hacer la prestación social sustitutoria y sabéis cuál es el problema que te juzgaban y dependiendo del juez te podían caer dos años de cárcel y te inhabilitaban de manera que si querías ser profesor pedir una beca se terminaba y recuerdo que del grupo de amigos unos decidimos hacernos insumisos y otros no y sabéis que he visto con la edad y con el paso del tiempo por lo que acabo de deciros que la edad te hace saber el peso de la cobardía los compañeros nuestros que no se hicieron insumisos han vivido una vida derrotada nunca les reprochamos nunca les reprochamos algunos de nosotros dependía del azar del juez que te tocaba algunos de nosotros fueron a la cárcel yo me libré pero me podía haber tocado perfectamente pero nos la jugamos los que no se la jugaron han vivido siempre con esa herida que ha marcado su vida por eso la frase de Billy Brown el que a los 20 años no es revolucionario es que no tiene corazón y el que a los 50 años sigue siendo el que no tiene cabeza es una frase cínica y sabéis cuál es la diferencia entre el finismo y la ironía que el que dice una ironía la diferencia entre el finismo y la ironía es la misma diferencia que entre un suspiro y un eructo el que hace una ironía está diciendo una verdad que molesta al poder que molesta a tu interlocutor en cambio el cínico siempre quiere escaparse y obtener algún tipo de beneficio aunque sea simbólico de explicar por qué ha sido cobarde prometemos según nuestras esperanzas y cumplimos según nuestros miedos prometemos según nuestras esperanzas y cumplimos según nuestros miedos y por eso como sois gente joven la mayoría quiero haceros valer algo que me ha acompañado siempre cuando yo estudiaba tenía varias frases para justificar por qué tenía el trasero pegado a la silla una le ha contado alguna vez la frase de James Bond decía y cuando estudia James Bond todo lo que sabe siempre en las películas de James Bond al comienzo le pregunta el responsable del M16 ¿sabes qué es esto? sí siempre lo sabe todo eso es una pistola eso es un diamante esto es un misil que funciona con YouTube digo con Bluetooth y luego el resto de la película se la pasa cogiendo bebiendo Martini en el casino y digo ¿y este cabrón cuando estudia? la frase esa yo me la pongo ahí para recordar que si quieres saber tienes que tener ahí el trasero pegado a la silla la otra frase que es el resumen de todo esto que os vengo contando es una frase de Isidoro de Sevilla que dice vive como si fueras a morir mañana y estudia como si fueras a vivir eternamente sácale a la vida todo su jugo porque mañana se puede acabar somos seres frágiles pero si quieres saber estudia despacio sin prisa subrayando releyendo como si fuéramos a vivir eternamente porque es la única manera de acumular conocimiento luchamos en una lucha mucho más complicada que la de hace 30 o 40 años Jesús Ibáñez este profesor cuando nos explicaba Nietzsche ¿sabéis que Nietzsche decía aquello de Dios ha muerto Dios ha muerto que protagonizó la famosa pintada del mayo del 68 que alguien en un retrete puso Dios ha muerto Nietzsche y alguien escribió debajo Nietzsche ha muerto Dios para explicarnos la frase de Nietzsche Dios ha muerto Dios ha muerto nos explicaba Jesús Ibáñez que tuviéramos cuidado y él decía Dios es más peligroso muerto que vivo porque vivo por lo menos se le ve venir hoy para conquistar un país no tienes que hacer como la Bergma la fuerza armada alemana en 1939 cuando invade Polonia con esa foto famosa de arrancando la barrera duanera no tú puedes poner de rodillas a Grecia sin moverte de tu despacho en Berlín de la misma manera que tú puedes tumbar a un gobierno sin necesidad de bombardear el palacio de la moneda como hizo la CIA y Pinochet contra Salvador Allende en 1973 no tú te puedes cargar a Dilma Rousseff en un golpe de estado parlamentario estuve con Dilma Rousseff hace dos meses que estuvo en España y le decía a Dilma tú y Lula hicisteis una cosa grandiosa sacasteis a 30 millones de personas de la pobreza pero cuando te han dado un golpe de estado parlamentario ¿dónde estaban esos 30 millones de pobres que podían comer tres veces al día? protestando por el golpe de estado que te han dado y no estaban y ahí tenemos una enseñanza importante la tarea no es solamente sacar a la gente de su situación de pobreza para que se construyan como consumidores no sirve porque la gente vuelve a votar a sus verdugos y esto es el corazón de la discusión que hemos tenido en Podemos y ayer planteaba que hay algo que me parece estremecedor en Colombia y es que las víctimas ya no generan empatía tengo la sensación de que las víctimas se han en el relato burocratizado siempre hay una ONG aunque sea chiquitita 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 que tiene la plata suficiente para que alguien tenga una tarjeta que diga director de mi chiquitita ONG y fijaos algo que fue esencial en un proceso de paz que tenéis que mirar muy de cerca que es el de Sudáfrica que venía de un régimen más terrible que era la apartheid donde la población negra no tenía derechos y como un elemento que establecieron es si no somos capaces de construir colectivamente este dolor no vamos a ningún lado cuántas veces hemos contado aquí en Colombia algo que ya aprendí leyendo a Espartaco que lo puse en el gobierno de las palabras yo creo que también está en el curso urgente lo que yo llamo la ecuación de la transformación a Espartaco lo sacan de las minas porque se ponen de moda las peleas de gladiadores y Espartaco ¿por qué se va a levantar contra los romanos? ¿por qué? porque alguien le explica la posibilidad de la alternativa que es un esclavo que se había levantado y en vez de ser crucificado lo mandan a galeras a remar de por vida pero como necesitaban gente para morir en la arena de los gladiadores lo sacan de galeras para ir a morir a la arena pero este señor había tenido una experiencia y es que se había levantado contra sus amos y ve a Espartaco que tiene dotes de liderazgo y le dice yo una vez fui libre y Espartaco no sabe ni siquiera qué le está diciendo como si le estuviera hablando en un idioma arcano un idioma ignoto un idioma escondido yo fui libre ¿qué significa? que le quitamos el látigo a los amos os matarían no los derrotamos vendría más soldados los derrotamos vendría una legión de Roma los derrotamos y Espartaco está extasiado ¿y qué pasó? que durante tres meses vivimos en comuna común viene de comunis que es lo contrario de inmunis de donde viene inmunidad inmunidad es lo que no te afecta y común es lo que te afecta y de repente Espartaco cuando le cuenta que han vivido durante tres meses en común donde todo era de todos le hace click la cabeza y empieza esa ecuación que yo llamo de la transformación que es doler saber el dolor se convierte en conocimiento no es un dolor improductivo sino que utiliza ese dolor para convertirlo en conocimiento y cuando de repente el dolor lo conviertes en conocimiento se te genera en la cabeza la posibilidad de alternativas estas que nos han negado cuando los libros de historia a las colombianas y los colombianos les niegan su propia historia para ocultar que hubo gente antes que se preguntó por alternativas y Espartaco cuando ha convertido el dolor en saber se le pone en marcha la maquinaria de la voluntad el querer doler saber querer y él dice yo quiero acabar con esto yo quiero acabar con esto y empieza a darle vueltas y a darle vueltas y no sabe qué hacer y no sabe qué hacer hasta que se da cuenta de que él solo no puede y aparece el momento político doler querer doler saber querer poder y dice para poder tengo que compartir con los demás los esclavos en Roma y en Grecia no podían vestir igual porque si vestían igual se notaba que eran muchos y por tanto Espartaco reúne a los esclavos y le dice mirad a vuestro alrededor ¿quién ha hecho esto? y dice lo hemos hecho nosotros mirad a vuestro alrededor algo de esto es vuestro y dice nada es nuestro entonces en la revolución no hay nada más que perder que las cadenas doler saber querer poder y cuando puedes que es el momento político haces y se levantan y durante un año tienen en jaque al ejército más poderoso en aquel momento del planeta por tanto fijaos hay una relación entre el doler y el hacer y os decía que ahora mismo la pelea es mucho más complicada que hace 30 años ¿sabéis por qué? porque el sentido común es de ellos el juez Lewis Powell que hizo ese memorándum planteando que había que cambiar el sentido común triunfó ah ¿qué preocupaba a los conservadores norteamericanos? el New Deal de Roosevelt ¿y qué diseñaron? el New Deal of America el nuevo contrato por América de Reagan y de repente fijaos cambió el sentido común y de repente le dijeron a los norteamericanos hay armas de destrucción masiva y como pendejos dijeron hay armas de destrucción masiva porque les captaron el sentido común igual que esa gente pobre que sale de una situación radical de pobreza tiene un nivel de consumo que no tenía y bota a sus verdugos vota Uribe vota Temer vota Macri vota Margaret Thatcher por tanto fijaos la importancia de no entregarles el relato Podemos que es ahora mismo en Europa la única fuerza política que representa la posibilidad de una transformación contra el modelo neoliberal nació de un programita que hacíamos en un pequeño barrio de Madrid cuatro amigos en una sala insonorizada con cartones de huevos pero como espartaco cuando nos pusimos en marcha no nos planteamos si íbamos a ganar o no nos planteamos que teníamos que hacerlo por esta idea de dignidad y que estábamos cansados de estar cansados y estábamos hartos de estar hartos y estábamos hasta las narices de las armas melladas del discurso de la vieja izquierda que no servía sino para tener certezas propias de curas y no de gente que quería cambiar la realidad de gente que constantemente decía así no es eso no se hace en el marxismo eso no es de esa manera el sujeto revolucionario no es ese y nosotros desoímos todas estas cosas y dijimos vamos a hacer la transformación con lo que tengamos y dejamos deciros una cosa muy importante porque realmente un interpreta de una manera muy clara la dureza de lo que es irse a la sierra a pegar tiros o a que te los peguen y eso es muy duro pero también es muy duro tener que negociar con tus convicciones para poder llegar a conclusiones y alguien me tendrá que explicar por qué es más duro matar o que te maten que negociar tus convicciones que alguien me lo explique porque parece que es un pensamiento teológico donde cuando alguien de repente tiene firmeza y cede parece que está traicionando alguna suerte de Dios y así no son las cosas cuando uno tiene certezas uno es mucho más flexible ocurre como con las víctimas reales las víctimas las víctimas reales les resulta mucho más fácil perdonar que la gente que no es víctima pero vive del discurso de las víctimas os repito las víctimas reales tienen mucha más capacidad de perdonar que la gente que vive del discurso de las víctimas pero no es víctima real de nada por eso fijaos la importancia la importancia de separar el grano de la paja ayer contaba un cuento de Borges que me apasiona que se llama Funes el memorioso donde es un tipo que tiene una memoria tan prodigiosa que recuerda absolutamente todo alguien ha cambiado de posición y con esa memoria yo recordaría los pasos de cada vez que ha cambiado para al final Funes el memorioso se vuelve loco no puede pensar porque recuerda como va creciendo una hoja y al final tiene que tumbarse postrado en un camastro inquieto perdón quieto porque simplemente está recordando algo que le impide pensar fijaos lo que implica esto que para pensar hay que olvidar hay que olvidar pero te la juegas si no tienes una buena metodología para saber qué tienes que olvidar y qué no tienes que olvidar porque en España en nuestra transición nos hicieron olvidar lo que precisamente nos permitía construir una democracia profunda ¿por qué? porque el relato de la transición no lo hicieron los que realmente hicieron la transición los que pusieron el pecho los 300 muertos que hubo en España 300 muertos durante la transición se oculta parece que la transición la hizo Felipe González la hizo el rey mentira ellos se acostaron muchos de ellos se acostaron franquistas y se levantaron demócratas aquí mucha gente se acuesta guerrerista y aparece amanece pacifista y está bien que esa gente ya no esté en el bando de los malos pero no se les puede regalar el relato el relato corresponde a la gente que realmente peleó la posibilidad del cambio y aquí hay algo que os debe ser útil para mirar Colombia tenéis que hacer un ejercicio complicado que es saliros de vuestra propia realidad para miraros desde fuera por eso es muy importante lo que está planteando la ciudadanía dentro de un par de semanas que os vengan a contar los casos del Salvador de otros lugares de Sudáfrica para que podáis ver el proceso colombiano desde fuera porque desde dentro no lo ves tienes que hacer como Neo siempre digo a mis alumnos que hay que ser como Neo en Matrix 1 salirte de la realidad para verte desde fuera porque si no ocurre como como ese también esa viñeta del roto donde aparece un tipo con los ojos abiertos diciendo soy orientador social ¿alguien me puede decir donde estoy? ¿alguien me puede decir bueno voy a ir terminando para que podamos hablar estamos luchando contra un sentido común en España os decía que el sentido común de la transición dejó fuera de foco una realidad que os pido que la recordéis Franco murió en la cama pero el franquismo murió en las calles Franco murió en la cama pero el franquismo ya había sido derrotado por las luchas sobre todo de las trabajadoras y trabajadores desde el año 74 el proceso de paz se discutió en La Habana pero ya había ganado en Colombia y por tanto si realmente el proceso de paz ha sido posible porque ya había tenido lugar en Colombia hay que devolverle al verdadero sujeto del proceso de paz la responsabilidad del proceso es decir a la ciudadanía y por eso los procesos de paz las transiciones reales siempre tienen algo de proceso constituyente siempre obligatoriamente ¿por qué? porque está asentando las bases del nuevo contrato social está asentando las bases de tu compromiso generacional también las nuevas generaciones que viven en Colombia están dando su sí al nuevo contrato social no heredan contratos sociales del pasado sino que te atreves a formar parte de cómo va a ser tu propio futuro y os digo que antes era más sencillo porque la derecha era más de derechas y se parecían iban vestidos se les notaba hoy está todo más oculto porque todos los que estamos aquí pese a que luchamos contra el modelo neoliberal somos un poco neoliberales todos nosotros porque fijaos contra lo que luchamos en España y también aquí en Colombia luchamos contra un sentido común que ha convertido todo en una mercancía todo yo entro en esta universidad y digo esta universidad es pública ¿qué diferencia cuando entras en una universidad privada que parecen un hospital aséptico sin vida pero también fijaos aquí hay una lógica de desde la lógica del poder esto lo le dirían como abandono los padres van a apuntar a sus hijos a la universidad y van a ver si está bonita y si la ven bonita lo apuntan aquí vendrían los padres y dirían uy yo aquí a mi hija no la traigo mira que pintadas hay en la pared mira que los padres nunca van a la biblioteca a ver si hay buenos libros no van tampoco a ver si los profesores saben van solamente a reproducir el esquema a reproducir el sistema a evitar que sus hijos se casen como lo canta Rubén Blades en Ligialena ¿conocéis la canción? Ligialena la cándida niña de la sociedad se ha fugado con un trompetista de la vecindad o sea la niña de la sociedad bien se va con un negro que toca la trompeta y están los padres escandalizados pero las chicas de la sociedad dicen ay y mi trompetista ¿cuándo llegará? por eso les llevan a sus sitios donde no se mezclen con el pueblo no vaya a ser que se enamoren de la persona equivocada y se estropee la saga familiar bueno termino diciendo es que luchamos contra fantasmas luchamos contra un mundo donde todo se ha convertido en una mercancía todo estudiar el deporte el sexo la amistad el conocimiento y sabéis que ocurre que si todo es una mercancía los canallas así empieza el curso urgente están envalentonados porque el que tiene plata compra todo compra todo y la gente decente está perpleja ¿por qué? porque no queremos ni que nos coman ni comernos a los demás y dejadme deciros una cosa muy importante muy muy importante os pido que la reflexionéis el modelo neoliberal tiene una utopía y nosotros no el modelo neoliberal se basa como dice Foucault es una sociedad donde todos somos empresarios de nosotros mismos donde vivimos como si fuéramos una empresa donde invertimos en nosotros mismos en competencia con los demás y toda nuestra vida es una competencia de unos contra otros y por eso tenemos miedo y fijaos que es lo que digo que es muy importante el modelo neoliberal ¿sabéis cuáles sus dos principales fuerzas? la primera es que nos han convencido de que no hay alternativa lo decía Josef Stiglitz la principal fuerza del modelo neoliberal es que nos han convencido de que no hay alternativa por eso se volvieron locos con Podemos en España cuando dijo cuando dijimos las cosas no son así pueden ser también así y empezamos a ganarles los debates así empezó Podemos porque Podemos no empieza con Podemos Podemos empieza con el 15M Podemos empieza con el movimiento de los indignados y el movimiento de los indignados logra dos cosas apuntaoslas nos preguntáis siempre queremos montar Podemos no montad el 15M montad el movimiento de los indignados no queréis empezar la casa por el tejado porque el 15M logró dos cosas esenciales apuntaoslas hacéos un tatuaje en el muslo en vez de hacer esas letras chinas que a lo mejor te haces un tatuaje chino y pone arroz chopsuey está bonito igual te han puesto ahí rollitos de primavera el 15M logró dos cosas esenciales primero repolitizó una sociedad que solamente le interesaba el fútbol el consumo las vacaciones la ropa el bla 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 la repolitizó y empezamos en la tuerca fijaos nosotros que nosotros empezamos al mismo tiempo que el movimiento de los indignados empezamos a hablar de política y de repente había público para escuchar debates de política y después ahora ya están en todos los lados pero al principio estábamos solamente nosotros y lo segundo que logró el 15M es repolitizar y lo segundo construyó un relato alternativo podemos se existe porque el 15M construyó un relato alternativo y lo que hicimos luego nosotros fue ir a las televisiones a pelearnos con los voceros del relato oficial y la magia de Pablo Iglesias de mi hermano Pablo Iglesias es que la gente lo veía como al zorro al personaje que le hacía la zeta al virrey rijoso y le hacía y le hacía la zeta y cada vez que le hacía en televisión la zeta la gente en sus casas se levantaba y decía bien dale cabrón y la gente sentía ese hecho simbólico como justicia plebeya ahí nace Podemos en esa victoria simbólica del relato donde los que parecían intocables de repente son derrotados simbólicamente con gente que tiene datos no con gente que le cae a golpes no con gente que les insulta sino que gente con argumento con estudio les demostraba que no tenían razón que había una alternativa y que nuestra alternativa tenía avisos de emocionar y lo segundo fijaos que os he dicho del éxito del modelo neoliberal os he dicho que el primero es convencernos de que haya alternativa y el segundo que es esencial por favor pensadlo es que ellos tienen un modelo de utopía y sabéis cuál es la utopía del modelo neoliberal que nos dicen tenéis el derecho a soñar y a desear lo que queráis desead lo que queráis y vuestro deseo yo modelo neoliberal os lo convierto en un derecho siempre y cuando siempre y cuando ese deseo convertido en un derecho lo mercantilicemos tenemos una discusión en España ahora mismo tenemos una discusión porque hay sectores LGTBI que en España hemos peleado mucho por sus derechos porque han sufrido mucho pero hay un sector no pequeño de ese movimiento que se ha hecho profundamente reaccionario que vota a la derecha y uno plantea donde está la empatía de un colectivo que ha sufrido tanto que no tiene ahora la empatía de sufrir con la gente que a día de hoy todavía tiene dificultades no han conseguido en España el matrimonio homosexual han conseguido sus grandes demandas y ahora van y votan a la derecha y hay una discusión acerca de los vientres de alquiler y el otro día en un debate uno muy conservador decía yo tengo una pareja un hombre y nuestro deseo es ser padres y él decía yo tengo derecho a ser padre y por tanto como tengo un deseo y un derecho me compro un vientre de alquiler de una mujer en América Latina que están baratas y en tanto en cuanto fijaos haya alguien dispuesta a vender su cuerpo fijaos que lo van a plantear como un hecho de libertad ah si quiere vender su vientre que lo venda como si alguien quiere vender su riñón y fijaos que en ese sentido común en nombre de la libertad nos van a contar que una mujer tiene derecho a vender su cuerpo como vientre de alquiler satisface su deseo convertido en un derecho mercantilizado y fijaos que el modelo neoliberal es eso ¿cuál es tu deseo? el que tengas a que quieres tener sexo con niños tienes derecho lo compras somos tan hipócritas de no lo compres en Suecia no lo compres en Alemania te permito que lo compres en otros lugares del mundo en Cartagena por tanto fijaos una asignatura pendiente es cuál es nuestra utopía que ofrecemos al margen enfrente de esa utopía que enfrenta el neoliberalismo y que no puede ser y que no puede ser amigas y amigos siempre regañar no puede ser esto no esto tampoco no hagas esto no hagas lo otro porque parecemos unos amargados constantemente diciendo no 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 hay algo que aprendimos en América Latina la gente de Podemos dos cosas muy importantes la primera era la voluntad de poder aprendimos aquí en América Latina que lo que le da miedo al poder lo que le da realmente miedo al poder es que le ganes las elecciones eso es lo que le da miedo al poder le daba igual que estuviéramos en la calle moviendo las manos y le da igual ya casi 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 hasta la huelga general lo que le ha dado miedo es que ganemos la alcaldía de Madrid que ganemos la alcaldía de Barcelona de Santiago de Cádiz de Coruña de Valencia eso sí que les da miedo les da miedo que les hayamos obligado al PSOE y al PP a ir juntos en una gran coalición demostrando que son lo mismo eso le da miedo al poder porque saben que la gente dice ah de repente se dan cuenta de que el emperador estaba desnudo y por tanto es una elección que no veo muchas veces reflejado aquí en la vieja izquierda colombiana que parece que quieren vivir en la certeza de su fe antes que ganar las elecciones y eso desde la lectura que hemos hecho nosotros no quiero decir que tengamos la razón pero desde la lectura que hicimos nosotros es un profundo error porque el poder está encantado de que hay una verdadera izquierda que se mantiene firme en sus principios y que está siempre en el 8% de los votos siempre van a alimentarla uno encuentra que en España los periódicos de la derecha las televisiones de la derecha le dan un sitio desmesurado a los pequeños partiditos que siguen reclamando las viejas consignas de la vieja izquierda están encantados ¿por qué? porque nos fragmentan porque ni Rajoy ni Uribe ni Temer no tienen más del 30% de los votos nunca nunca ¿y por qué gobiernan? porque el otro 70% está fragmentado en España en la segunda república en 1931 después de la crisis del 29 a la muerte de Franco en 1975 después de la crisis de 1973 y en 2011 en el 15M después de la crisis de 2008 ¿sabéis qué ocurrió? ocurrió lo que le da miedo al poder que las clases populares y las clases medias se juntaron en un objetivo compartido y de repente nos hicimos interclasistas y las clases medias empobrecidas se dieron cuenta de que su pelea tenía mucho que ver con la pelea tradicional de los sectores populares y que podían ganar con el apoyo de los sectores populares y los sectores populares se dieron cuenta de que con las clases medias podían conseguir cosas compartidas y que juntos ganábamos mientras que separados perdíamos eso es el 15M y eso es Podemos salir de la vieja lectura de que tenemos que permanecer firmes en nuestras etiquetas pero fragmentados y al revés que podemos juntarnos y entonces sumar la pelea no es sencilla porque estamos luchando contra un sentido común tienen las televisiones tienen las relaciones internacionales los embajadores la diplomacia las empresas de medios de comunicación tienen los bancos tienen las universidades tienen las revistas pero sin embargo teniendo todo eso están contra las cuerdas si leís la novela Espartaco de Howard Fast hay un discurso de un senador romano que está en una villa y están los los nobles de la época todos hablando de Espartaco que ya ha sido crucificado y dice en una frase que me emocionó dice este senador pero por qué están hablando de Espartaco estos pendejos si ya lo hemos derrotado y se da cuenta de que incluso la oligarquía de la época está hablando de Espartaco porque Espartaco tenía algo que ellos ya no tenían que era la decencia y la dignidad y la decencia y la dignidad no es un discurso que está en los libros en la discusión fijaos que importante y esto ya termino en la discusión en la comisión de la verdad y la reconciliación en Sudáfrica siempre se narra un suceso previo y era que el Congreso Nacional Africano donde estaba el Partido Comunista Africano que habían hecho lucha armada habían tenido una discusión interna muy fuerte y era en qué medida ellos tenían derecho a torturar como torturaba el gobierno de Pretoria de la Pargeid y había gente que decía nosotros no somos igual que ellos y otros decían pero ¿cómo no vamos a confrontarles con sus armas si ellos no tienen ningún tipo de moral? Nos asesinan nos violan mienten en sus medios de comunicación y tenían un debate muy fuerte y uno de los miembros del Consejo directivo del ANC se levanta y dice ¿qué opinaría mi madre de esto? Mi madre es una mujer humilde trabajadora honesta decente y esa frase de ¿qué opinaría mi madre de la violencia? ¿qué opinaría mi madre de que nosotros torturáramos como tortura al gobierno de Pretoria? Diría no y de ahí salió fijaos que había que hacer algo y de ahí sale la comisión de la verdad y la reconciliación donde toda Sudáfrica tiene que escuchar el relato de las víctimas y tiene que escuchar el relato de los victimarios no a través de intermediarios sino en la televisión horas y horas 10.000 personas comparecieron y 10.000 personas mandaron su testimonio y eso forma parte de la realidad del país y esa comisión de la verdad y la reconciliación fijaos construye lo que construyó el 15M repolitizó porque le interrogó a todas las personas y tú ¿dónde estabas? ¿dónde esa mujer que está contando cómo la torturaron la violaron mataron a sus hijos que de repente se queda en silencio y tú estás en tu casa y un minuto de silencio en la televisión es eterno y escuchas como cuenta Alvis Sacks el caso de una presa de la lucha contra la apartheid cómo para humillarla para quitarle la dignidad la tuvieron desnuda y cómo la mujer se cosió unas pantaletas con unas bolsas de plástico y cómo un artista construyó un traje para ella que cuando la exhumaron su cadáver tenía un tiro en la cabeza un disparo en la cabeza y sus pantaletas de plástico y un artista hizo una exposición de un vestido para ella un vestido para esa mujer que nunca pudo vestir un vestido hecho con bolsas de plástico eso conmueve a una sociedad y eso tiene que ver fijaos que era lo que quería terminar diciéndos tiene que ver con algo que creo que es esencial que es la construcción de la empatía hay algo que nos hace saber que estamos en el lado de los buenos y es que tenemos empatía por todos los que sufren os decía antes que he aprendido no en los libros lo que diferencia una persona progresista de una persona conservadora y es que la persona conservadora no cree en los seres humanos la persona conservadora sospecha del ser humano porque en esa sospecha se justifica a sí mismo en su egoísmo en su violencia en su comportamiento mientras que los que somos progresistas no sabemos de dónde nos sale la fuerza pero seguimos confiando en el ser humano por eso fijaos en el proceso de paz una de las tareas esenciales como os he dicho es construir el relato alternativo y ese relato alternativo tiene que estar dictado por la empatía de los que han sufrido y ese sufrimiento tiene que construir la posibilidad de esa repolitización de este país y por eso las víctimas son importantes pero en esa construcción de la empatía no intermediario por ningún tipo de burocracia ni política ni de ONGs ni de ningún otro tipo al final Podemos existió existe y es una posibilidad de cambio porque os dije que hemos aprendido de América Latina dos cosas una era la voluntad de poder y la otra fue que había que volver a emocionarnos en la política que sin la emoción en la política no íbamos a ningún lado que era una obligación situar al lado de las promesas del modelo neoliberal promesas que nos hablan muy fuerte al corazón que tienen que ver con la empatía que tienen que ver con lo que os decía al comienzo con la dignidad y la decencia que tienen que ver con ese esa persona pobre que le tira el dinero y dice mi hambre mando yo esa persona que como siempre digo está llena de convicciones y como decía Bertolt Brecht solamente los pueblos que tienen convicciones son los pueblos que tienen esperanza gracias gracias bueno gracias Juan entonces dejamos el micrófono para que camine con la palabra de ustedes lo único que le proponemos es que tengan un autorregulación en el tiempo que nos pueda permitir no sé quizás diez intervenciones y volvemos para que Juan Carlos haga más que cierre síntesis de esta conversación de tareas etcétera entonces pueden ir pasando llevamos el micrófono entonces con la autorregulación necesaria bienvenido buenos días como están quería empezar preguntarle una cosita antes de poder seguir usted se considera chavista solamente quería preguntarle si yo sigo mi intervención siempre en alguno tendría que preguntar siempre digo en mis charlas siempre digo a mis alumnos en las charlas recuerdo lo ha mencionado antes José Miguel le preguntaron a un amuno ¿cree usted que existe Dios? y dijo digamos usted que entiende por creer por existir y por Dios y entonces le contesto explícame qué significa ser chavista y entonces te contesto bueno es una ideología que viene del socialismo marxista es una ideología que viene del socialismo marxista que es lo que se ha aplicado durante la última década en Venezuela ves como te tenía que preguntar porque eso no es el chavismo sí por eso precisamente eso no es el chavismo o sea que no ¿qué es el chavismo? pero entonces tu pregunta es esa no 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 pero me interesaría mucho es que entonces tengo la intuición que lo que quieres es que tengamos un diálogo sobre Venezuela no exactamente sobre Venezuela pero sí me encantaría saber qué considera el chavismo una pequeña abstracción sí como cuando uno ve una ideología uno sabe qué decir que diría como describirla en pequeña en una pequeña pero no me hubieras escuchado a mí decir que defiendo el chavismo por tanto digamos que me estás atribuyendo no por eso le estoy preguntando claro pero te digo es que no sé qué es el chavismo no sabe qué es el chavismo no tú sí pues yo lo viví y lo sobreviví claro claro si por eso intuía que por dónde vas pero que que creo que estás como haciendo una reconstrucción falsa que lo que quiere es reforzar argumentos previamente que ya traes y por tanto no te los compro no es que no me parece que fíjate ¿cómo te llamas? por eso le estoy preguntando ¿cómo te llamas? José Luis José Luis tenemos que ser honestos en los debates no por eso le estoy preguntando no estoy asumiendo nada claro pero tenemos que ser honestos la pregunta honesta sería ¿está usted de acuerdo con el 100% de las cosas que han pasado en Venezuela desde el 98? te diría no ni mucho menos ¿está usted de acuerdo con muchas cosas que han pasado en Venezuela desde el 98? te diría con muchas sí claro con unas sí con otras no claro bueno pues la verdad es que quería rebatir varias cosas que ha dicho por ejemplo mi universidad pública era muy bonita en Venezuela y tiene razón en varias cosas por ejemplo en los 70 que la universidad pública es del pensamiento crítico sí tiene bastante razón mi universidad pública en Venezuela era bastante crítica y el poder quería cerrarla cuando usted habla de que lo que le da miedo al poder es que le ganan las elecciones tiene toda la razón el problema es que no importa quién sea el que está en el poder no importa si es de izquierda es de derecha porque tiene el poder y un gran problema que ahí se puede ver fácilmente es con el tema que dijo ahorita de Uber usted llega y dice que Uber es que hay que ir con el régimen del taxi que es colectivo municipal y comunitario sí estoy ahí en lo correcto sí eso fue lo que dijo o lo entendí mal si quieres luego hablamos tú y yo si no se convierte en un diálogo entre tú y yo no es un diálogo solamente quiero que me afirme entonces vamos a hacer una pregunta concreta que ya llevas un rato para no asumir nada para estar claro que entendí bien sí eso es lo que usted dijo yo lo que he planteado es que Uber mantiene una estrategia que es competir hasta que tumba el servicio del taxi y una vez que ha tumbado el servicio del taxi como ha ocurrido en Los Ángeles los precios suben desmesuradamente y tiene una relación con los choferes que se acerca a posiciones que yo creo que son de esclavitud donde la gente tiene que trabajar 14, 15 horas y no llega a construir su propio salario y yo creo que en términos materiales creo que es un régimen que a mí no me gusta trabajamos para vivir no vivimos para trabajar tiene toda la razón creo que definitivamente lo que hay que hacer es no ir con Uber sino ir con un régimen que permite que cada persona pueda construir su propio Uber o cada persona pueda hacer su propia forma como usted dijo en alguno de nosotros puede estar nuestra propia salvación y definitivamente lo que hay que hacer es luchar contra la gente que está en el poder porque la gente que está en el poder no quiere salir del poder quiere aumentar su poder y quiere mantenerse allí no importa sea quien sea gracias entonces voy a perdón solamente conozco los nombres de algunos voy a enumerar un poco y va a pasar un poco y va a pasar y va a pasar que se quede grabador también uno dos tres cuatro cinco seis siete diez 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 ah y tu doce doce Pues yo tengo una pregunta muy concreta acerca de la dignidad y cómo vivir dignamente. Siento que si se habla de dignidad en la vida, también podemos elegir morir con dignidad, es decir, no sólo vivir dignamente lo puede hacer legible, sino quizás pienso que se debe legitimar la manera de cómo debe morir la gente o cómo debe morir, o cómo debo morir yo, en ese sentido pienso y mi pregunta es como… pienso que así como se legitima la manera de vivir dignamente, pienso que se debe morir con cierto grado de legitimidad, entonces en ese sentido pienso que… o más bien me surgen cierto tipo de dudas en cuanto a… es posible que sea legítimo y es posible que el sujeto pueda decidir cómo morir y eso pueda trascender en algún marco, no sé, jurídico, especial en la manera en cómo se comporta el hombre, no sé. Bueno, la pregunta parte sobre… bueno, habría que analizar lo que ha pasado en los últimos años, en procesos electorales en… bueno, un buen combo de lo que conocemos como Occidente, Estados Unidos, el Reino Unido, acá en Colombia, lo que pasó en octubre, y es la cuestión sobre el… un poco… sobre si realmente lo que hoy estamos entendiendo como izquierda, o lo que hoy estamos entendiendo como cualquier reivindicación activista o incluso la idea del activismo, de verdad, de verdad, sí está teniendo una potencia emancipadora, una potencia alternativa, una potencia realmente… pues donde uno diga, es que hay otra posibilidad de un modelo distinto a… bueno, un capitalismo tardío, un capitalismo neoliberal, porque lo que uno siente, al menos de mi parte, que me he dedicado los últimos años a estudiar el tema, es que hasta incluso el activismo, hasta incluso la izquierda se ha neoliberalizado, está neoliberalizada, incluso lo que nosotros llamamos, o lo que ustedes han llamado el proceso de progreso… gobiernos alternativos latinoamericanos también son un… tienen su lado neoliberal, entendiendo que pues la economía de los últimos 20 años en Latinoamérica, donde hubo procesos de… progresistas o de izquierdo, populistas, como los quieran llamar, tenían una cuestión enfocada al extractivismo, enfocada a las materias primas, a la minería, al petróleo, y eso también hace que sienta uno que hoy que está todo esto en crisis, uno dice, bueno y ahora para dónde, para dónde cogemos, porque pareciera que en vez de ir avanzando se va retrocediendo y todos los espacios casi vitales, por qué decirlo o no, como usted lo dijo, están siendo colonizados por esa derecha neoliberal, ya casi no se vuelve una pelea izquierda-derecha, sino derecha neoliberal contra derecha conservadora, y eso genera pues muchas preguntas sobre cómo, qué estamos entendiendo nosotros hoy por ser activista, por ser… pues por plantear alternativas o por plantear otros modelos distintos cuando vemos que todo está siendo colonizado de una manera muy agresiva y por esa razón pues pregunto un poco por qué la idea hoy de izquierda o lo que se entiende por izquierda hoy 2017, es una idea de élite, es una idea como, oiga, los que son de izquierda también son una élite, la élite ilustrada, la élite que da universidades, y pues voy un poco por ese lado, como en ese escenario que se puede plantear, en ese escenario que se puede hacer, inclusive dejo el campo para la cuestión ambiental, ahí en ese campo futuro a 20 años, 10, 15, 20 años, donde estaría la cuestión ambiental, en un escenario donde pareciera que la derecha ya copa todos los espacios. Gracias. Copa, tratemos de autorregularnos para que los demás puedan participar, recuerden que estamos de todas maneras en un evento político y académico, pero hay responsabilidades académicas de ustedes mismos y de nosotros, entonces la autorregulación es fundamental. Yo tengo una pregunta y es, yo conozco al 15M porque digamos, me he interesado mucho por lo que ustedes han hecho al igual y que ahí surge Podemos, sé que ustedes han trabajado en red con otros movimientos sociales a nivel Latinoamérica y del mundo y creo que eso también es un espacio que ustedes han ganado, pero yo sí quisiera que tú nos contaras un poco, qué papel tienen los medios de comunicación y los movimientos sociales de hoy en día. Gracias. Muchas gracias, muy buenos días para todos. A Juan Carlos un saludo muy especial porque convoca gente pensante. Cuando el pueblo piensa, los dueños del poder se asustan y eso me llena a mí de mucha felicidad. Yo tengo una preocupación muy grande y es cómo poder que nosotros salgamos del unanimismo y la indiferencia frente a la violencia de género. Es apabullante todos los crímenes que se están presentando en contra de las mujeres y cómo las mujeres acuden a los entes de control a las autoridades y esto pasa inadvertido. Yo no sé cómo y quisiera saber si de pronto Juan Carlos o la mesa tiene alguna sugerencia para que el pueblo colombiano y sobre todo nosotras las mujeres pudiéramos despertar de esa indiferencia y de ese unanimismo. Y una pregunta a punto de lo que se ha estado publicitando en este caso de Filipinas, ¿la corrupción y el narcotráfico deben tener en Colombia la misma solución que en Filipinas? Es una pregunta que debemos socializar, porque Colombia es un país millonario. Los que hemos tenido el privilegio de conocer otros países y que viajamos muchísimo, cada día amamos más lo nuestro porque es un paraíso, pero la corrupción y el narco nos acaban. Muchas gracias. Gracias. ¿Quién sigue por favor? Vamos a tratar de ser un poquito más ágil. Gracias. Buenas tardes. Bueno, un placer conocerlo. Saludo a Pablo Iglesias, a Ñigo, a Irene. La pregunta va dirigida más a la que nos cuenta la experiencia de cómo es poner en cuestión la epistemología eurocéntrica, es decir, hablar desde María Tegui y el de Ernesto es poner en cuestión el eurocentrismo en su total expresión. ¿Cómo fue esa experiencia de un europeo que se haya cuestionado su estado de confort, dirían los psicólogos? Por favor. Buenos días. Yo quisiera preguntarle si cuando usted habla de crear un relato y posicionarse el relato, porque estoy de acuerdo con usted que lo que importa a veces no es lo que sucedió, sino lo que la gente recuerda. Usted habla de negar la realidad, porque usted es uno de los que encumbró el gobierno de Hugo Chávez. Tenemos en Venezuela una escasez de alimentos del 82%, de medicina del 90%. Entonces, ¿qué dignidad tiene ese pueblo? Ahora no sé qué explicación le podría dar usted a lo que está sucediendo en Venezuela. Tal vez usted diga algo así como el socialismo sí funciona, pero algo externo hizo que en Venezuela no funcionara. Y bueno, la pregunta final sería, ¿quiere usted que se apliquen esas medidas que usted recomendó en Venezuela y que hayan muchos otros Venezuela en el mundo? Gracias. ¿Puede decir dos o tres medidas que yo recomendé? ¿Dos o tres medidas que usted recomendó? De las que yo supuestamente recomendó. No, de que recomendó y que usted sigue recomendando, porque yo lo sigo en sus… Dime cuáles, para que yo sepa a qué se refiere. Claro, claro. Yo lo sigo en sus debates en España. Entonces, por ejemplo, todo esto de socializar los medios, de expropiar… No, es cierto. Yo lo he visto, yo le puedo mostrar un video a usted diciendo que la propiedad privada hay que expropiarla. ¿Ah, no? Gracias. Perfecto, bueno, deje mis preguntas. Siga. Buenos días, yo vengo de la Universidad Nacional, de allí estudio ciencia y política, y me gustaría que jugáramos un poquito a hacer el diagnóstico. Y en cuestión así como de transitología para lo de Colombia, o sea, hablando de transiciones también en España, yo creo que los acuerdos aquí son un momento para una transición. Y quisiera hablar un poquito, pues, también del momento político, tenemos ya lo de los vecinos de Venezuela, que nos pesa así mucho, para la construcción de alternativas, para la construcción del marco, pues, o sea, todo está tachado desde el castrochavismo. Y sí que hiciera, por ejemplo, comentar que para la cuestión del 2 de octubre, o sea, del plebiscito, había mucha gente de lo que son esas, a veces pesa decirlo, pero como clases medias que ya no son uribistas, ¿no? Y que en cambio nos encontramos con un uribismo que es muy fuerte en lo popular, ¿no? Entonces nos encontramos con disputas que son interpopulares, pues, porque incluso nos hemos dado cuenta de que hay un uribismo que crea asociaciones indígenas, que crea asociaciones campesinas, pues, campesinas que para ellos es ser finquero o ganadero, ¿no? Y entonces, o sea, yo creo que desperdiciamos un momento que era muy oportuno para hacer una confluencia interclasista, interclasista pero a nivel colombiano, ¿no? O sea, dentro de lo que cabe, de lo que sería la diferencia entre el urbano y lo campesino, o lo del campo, ¿sí? Y serían un poco, o sea, unas pistas para la transitología en ese sentido. Bueno, primero quería pedir disculpas al compañero por dos de las intervenciones que explicitan un poco lo que habías comentado anteriormente, que todos tenemos el neoliberalismo dentro del cuerpo. Bueno, yo soy de Chile, vengo de una universidad estatal, y me gustaría un poco que hicieras un análisis, un poco del contexto en el cual se vive en hoy día a la universidad estatal. En el sentido de que yo siento que aquí no somos focos que construyen izquierda o que construyen la contrahegemonía, sino que somos el foco de dignidad y la moral que todavía mantenemos. Por una parte, los profesores que no están dispuestos a entrar a las universidades estatales y la moral y la dignidad de ellos los mantienen universidades, o sea, perdón, a universidades privadas y los mantienen a universidades estatales. Y al mismo tiempo, nosotros los jóvenes, que consideramos que este sistema nos duele, nos daña cotidianamente, y decidimos entrar a universidades estatales porque no estamos de acuerdo con la privatización de las universidades. Y en ese sentido, estas universidades estatales, lamentablemente, son coaptadas desde afuera y incentivan un poco la reproducción o la pacificación un poco de estos sujetos jóvenes que somos nosotros que llegamos con la intencionalidad de disputar los espacios, pero lamentablemente las lógicas dentro de las universidades nos cosifican y nos alienan y nos pacifican un poco esta energía que tenemos nosotros de querer cambiar la realidad. ¿Cómo ves tú ese contexto en la universidad? Eso. Gracias. Muy buenos días. Muchas gracias. Mi nombre es Esteban Zambrano. Llevo más de 11 años dedicado a estudiar la política. Un libro que escribí es Cómo lograr hacer de la política un arte. Es una cosa muy hermosa. Hemos venido recorriendo el país buscando, como siempre, estimular a la gente a participar en política de una forma responsable. Nosotros hablamos que nosotros hacemos política con dos valores agregados. Empoderamiento de ciudadanos, que es la repotización que tú hablas, y el menor costo de voto, o sea, con beneficio. O sea, prácticamente es casi cero lo que tenemos que hacer, muy pequeñas inversiones para lograr llegar al poder. Esto es algo que he venido trabajando en todo el país. Precisamente este viernes nos vamos para Cartagena nuevamente a trabajar un proyecto en el tema de la costa. Ahí hay mucho por hacer. La apuesta y lo que estamos dando al país es cómo logramos nosotros a montar algo parecido a lo que se montó en Italia, con Guillo, que en el caso de Guillo es una persona que se ha dedicado a ser cómico, y cómo nosotros logramos hacer un proyecto como esos para lograr que muchos ciudadanos decentes, admirables, y que orgullamente los podemos enseñar como ejemplo a seguir en la comunidad, lleguen al Congreso. Tenemos claro que hay que elegir a un año de elecciones. Nos están cambiando las reglas de juego. A ellos no les conviene que los independientes y sus alternativos sigan, terminen unidos. Nosotros estamos planteando otra alternativa, que sea por recolección de firmas, y vamos a esperar qué reglas de juego nos van a poner. ¿Qué opinas tú de esa alternativa ciberpolítica, como una alternativa para reducir costos en la política? Mucho gusto. Buenas tardes. Al Mono y a Juan Carlos, buenos días. Yo hago parte de una iniciativa ciudadana que se está llevando a cabo en Bogotá, en donde se han hablado al respecto sobre la revocatoria Peñalosa. Yo hago parte del equipo de coordinadores y voceros de un ejercicio destituyente que estamos planteando frente al alcalde de Bogotá. Hay dos comités, hay un comité que se llama Unido, Revoquemos a Peñalosa, y otro que se llama Revoquemos a Peñalosa, y que podría ser un poco como el tema del Frente de Liberación Judáica y el Frente Judáico de Liberación, pero que de fondo esconde una discusión esencial. Nosotros hemos tenido una izquierda en Colombia que se junta precisamente, junta minorías para ver si conforma un frente, a ver si puede conseguir posiciones electorales. Digamos que se han quedado muchas veces como rasguñándole el culo desde el establecimiento en el Parlamento, ministerios, ahora están hablando mucho de un gobierno de transición, como si la transición política de la paz fuera un gobierno y demás. Y ya vemos quienes creemos que es necesario plantear que hay que construir las mayorías, que hay que pasar de las mayorías sociales, mayorías políticas, que son estrategias políticas completamente distintas. Y en ese marco es que se da la divulgación de los comités de la revocatoria. Nosotros hemos estado muy, digamos, solos por parte de los movimientos sociales y de la izquierda, pero hemos estado muy acompañados de la ciudadanía. Anoche, digamos, tú estuviste con un dirigente político progresista que nos decía a nosotros, es que ustedes van a perder porque nosotros tenemos 80 millones de pesos para hacer la revocatoria y ustedes no tienen plata. Es que ustedes solamente tienen una página de Facebook y ustedes solamente tienen redes sociales y nosotros tenemos 80 millones de pesos para hacer la revocatoria. Y hoy están preocupados porque el establecimiento les puso la daga encima, el Consejo Nacional Electoral está revisando sus exposiciones de motivos, como no la hicieron juiciosamente, porque creyeron que nos iban a cooptar y iban a coger nuestra exposición de motivos, pues básicamente nos están buscando. Entonces, yo quería plantear el diálogo sobre el tema de la revocatoria. Necesitamos también mucho apoyo a nivel, digamos, internacional. Con Pasa de la Calle vinieron compañeros del 15M a hacer, digamos, capacitaciones de temas de activismo cibernético y demás. Y nos gustaría también, digamos, recibir ese cosmopolitismo, ese apoyo, digamos, porque el proceso destituyente en Bogotá es demasiado importante, no solamente cara al 18, sino cara al proceso constituyente que implica la paz. Buenas tardes, Juan Carlos. Expresar la solidaridad también con el profesor Juan Carlos, porque parece que siempre que tiene que exponer en algún debate o lo que sea, siempre tiene que responder sobre Venezuela. Entonces, es como un poco cansino, porque a veces recuerda mucho a los medios de comunicación españoles. La pregunta como concreta, como evidentemente yo soy español, estudio aquí en Colombia, estudio en la Complutense de Madrid, manejamos un grupo que es el grupo de Podemos aquí en Colombia. Y lo interesante de cómo estamos viendo también desde Podemos aquí en Colombia, el momento colombiano político, pues lo interesante sería ver un poco qué aprendizajes se pueden traer de Colombia, porque se entiende que el proceso en España de construcción de Podemos tiene algo de inspiración en los movimientos políticos latinoamericanos. Primero, qué aprendizajes podemos traernos de regreso en ese sentido, porque sí que es verdad que los medios de comunicación y la praxis política en España no han sido fácil. También como, bueno, ver un poco cómo podemos llevarlo en ese sentido. Y si piensas que en Colombia en este momento existe un momento de crisis en el sistema que permita pensar que puede existir, y ahí entro un poco en el tema del populismo, el populismo entendido en un sentido positivo, teórico y demás, teorizado por Laclau, que tiene que ver porque efectivamente existan unas condiciones que permitan la emergencia de un nuevo sujeto popular en Colombia frente a esta situación, que es la situación del contexto de negociaciones de paz, de proceso de paz, etc. Así que existe efectivamente ese momento y qué aprendizaje nos podemos traer. Gracias. A ti, gracias. Muy buenas tardes. Quisiera preguntar concretamente, es una pregunta histórica, sobre la guerra civil española, qué aportes generó ese grupo, se puede decir, que perdió contra el franquismo a lo que hoy es Podemos, y pues también cómo esas luchas se pueden traer hoy a Colombia desde la conciliación en un proceso de paz. Buenos días a todos y a todas. Bueno, yo tengo dos preguntas, la primera sería entonces, qué entendemos entonces por la gente decente, que tal vez fue un término que no me quedó muy claro, y lo segundo sería, pues, utilizando tal vez lo que argumentaba el compañero sobre lo de Einstein, de que pues no podemos utilizar los mismos mecanismos para buscar otras cosas. Bueno, listo, entiendo que tal vez el gobierno, el Estado lo que busca pues en sí son los votos para poder ejercer el mismo poder, y un poco entiendo que también están en la búsqueda de esos votos, sin embargo, pues entiendo también eso, quisiera saber entonces qué otros mecanismos estamos utilizando para poder hacer un cambio. Bueno, buenos días, quería preguntar cuál ha sido la incidencia del movimiento social en los escenarios políticos de disputa en España, no sé cuál es su cercanía, digamos, con la coyuntura aquí de Colombia, cuál es su apreciación frente a la coyuntura estudiantil de Colombia, y más o menos cuál consideraría que podría ser un camino. Y dos preguntas concretas frente a lo que ha pasado, qué es el chavismo para su merced, y ya. Yo quiero es hablar de los relatos, y no preguntar, sino relatar algunas cosas. Entonces, hay varios relatos que están acá, un relato tiene que ver con la FARC. Había un miembro de los históricos de la FARC, que un día se salió de la FARC porque no le gustó que utilizaran su trabajo de dinamita para matar jóvenes, y se fue, y la FARC dejó que se fuera. Entonces, me parece que cuando uno, teniendo la fuerza, es capaz de dejar que otro piense distinto a como uno piensa, está mostrando procesos y posibilidades. Entonces, me parece que esos relatos que están ahí, hay que saberlos recoger. Pero, como no se trata de solamente hablar de la FARC, por ejemplo, el comandante Raúl, en el M-19, Raulito. O sea, Raulito, que lo llamaban Raulito, aunque los tupamaros le habían dado, habían exigido al M-19 que le pusieran el seudónimo de Raúl Sandic. Y a Raulito nadie lo llamaba el comandante Raúl, lo llamaban el comandante Raulito. Y Raulito, en su proceso, un día le llegó una loca a la guerrilla. Y todos empezaron a fregar con la loca, que la loca huele a feo, que la loca estira, que la loca, que la loca come mucho. Y dijo, mientras no tenga para donde irse la loca, la loca sigue acá. Y si la guerrilla no sirve ni siquiera para tener una loca, pues no sirve para nada. Tuvieron a la loca y les metieron una cercada muy fregada. Los tenían a punto de salir con el arma y la loca se acercó a Raulito. Y le dijo que lo sacaban, que se cogieron todas las manos y lo sacaron, y lo sacó. Y hablando todos después con la loca, vieron que cada ser humano tiene un momento en donde resplandecer y en donde encontrar la solución. Y que la solución no está en ninguno, pero sí está en todos. Y que si ese proceso se desarrolla y se lleva a término, todo es posible. El otro cuento es el heno, porque también hay que echar cuentos de todos los lados. ¿Hasta el del heleno? Es que no hay más. En ese cuento del heleno, es el comandante Rubén. El comandante Rubén fue responsable militar del nororiente. Ya lo mataron hace mucho. Y Rubén era de la nacional, biólogo. Hizo un grupo en Barranca, que fue una fundación, fue una fundación no para canar, sino una fundación para defender el ambiente. Allá en Barrancané se llamaba Cariguíes. Y Rubén implementó durante todo el tiempo el problema del ambiente, cuando el ambiente no era de moda. Y es bueno que el que quiera vaya y mire, en toda la provincia de Ocaña, cuántos procesos de reforestación con dineros públicos generados por Rubén se hicieron para que haya reforestación. Y cómo se acabó con la pesca con dinamita, y cómo se implementó y se desarrolló un nuevo mundo. Entonces, el problema son los relatos. Y los relatos que son claros, y que son relatos de vida, en donde el problema concreto, cuando los hombres luchan, y luchan por una ilusión, y luchan por un proceso, lo hacen con una utopía. Y esa utopía, es una utopía que tiene piso y que tiene procesos. En ese proceso, este no es ni del ELEN, ni de la FARC, ni del M-19. Es un día en la llana, entre Barranca y Bucaramanga. En el año 89, en el momento de la toma de Bucaramanga, el ejército cercó en la llana a 4.500 personas. Y lo cercó con vallas metálicas. Lo rodearon, pusieron una tarima, y el ejército empezó a hablarles. Había un muchacho, que había sido del ELEN, y se había vuelto del ejército, era guía. Y empezó el coronel a decirles, esos son ustedes, miren a sus dirigentes, esas porquerías, los muestran, los llevan, y riega contra Camilo. Camilo cogió un arma, y mató a más de la mitad de los dirigentes militares que estaban en la tarima. Cogieron el micrófono, y cuando cogieron el micrófono, ordenaron que le dispararan a la gente. Había 4.500 personas allí, y solo murieron 16, porque un solo loco hizo caso. Entonces, este último, es el relato de que el pueblo colombiano puede, y de que vamos a conquistar un nuevo mundo, porque tenemos derechos, y porque nosotros hemos hecho todo. Es eso. Muy bien. Muchas gracias. Luego, ¿qué? Muchas gracias, y especial agradecimiento a usted, Juan Carlos, por su presencia y por sus palabras, en mucho, muy sabias. Lo mío es apenas una reflexión muy pequeña, también sobre el relato, y una pregunta que, discúlpeme, de pronto se sale un poco del tema que usted expuso. Lo primero es, el relato, como usted lo presenta, no lo cedamos, no hay que ceder el relato. Y a mí eso me pareció absolutamente perfecto, porque finalmente, la historia la escriben los ganadores, y queda eso escondido, aquello que no se sabe, y que fueron los relatos que dejaron de contarse, y que seguramente son los que le impactan al lector, si hubiera tenido la oportunidad de leerlos. En eso entonces pongo un ejemplo bien pequeñito, pero muy importante, hay un historiador hoy que se llama Pablo Montoya, y que nos escribe una palabra que usted también mencionó, los derrotados, hace alusión al sabio Caldas, a un grupo de guerrilleros, y estos son relatos de situaciones colombianas, en las que finalmente no se conocen los héroes y sus vivencias. Entonces, no cedamos el relato, y eso es absolutamente importante. Lo otro es la pregunta, como le digo, Juan Carlos, debo disculparme, porque no estaba dentro de su exposición, pero es que a mí se me inquieta, desde hace ya muchos años, el problema de la conspiración. Hace muchos años, muchos, muchos, encontré un libro en la exposición de libros de Bogotá, que se llama Los dueños del mundo y los 40 ladrones, escrito por un colectivo franco español, y nos cuenta las estrategias que después de los años 50 del siglo pasado, se suman a la disminución o al plan de disminución de la población mundial. Y cuenta que son cuatro esas tales estrategias, hambre, sed, mala atención de la salud y guerra, o enfermedad y guerra. Si uno mira a cualquiera de los cuatro puntos cardinales de este planeta, encuentra esas cuatro estrategias con mucha fuerza. Después leería muchos libros más, porque esto lo escriben muchísima gente en el mundo, en América y en Latinoamérica, y en Europa, y en Asia, pero quería saber, esa estrategia fue o es una consecuencia del poder en particular del Club de Bilderberg, y el Club de París, y el Club de Roma. Gracias. Gracias. Juan Carlos, muchas gracias. Solo quiero recordar a Victoria Camps, creo que es una compatriota suya, quien leo mucho. Yo soy de izquierda, creo en este proceso de paz, y soy feminista. Y Victoria Camps, en uno de sus últimos libros, donde hace una pregunta muy interesante sobre el derecho a la duda, que estoy compartiendo con muchos de mis estudiantes en la nacional, deja algo muy interesante, y es mirando los procesos que se han dado en el mundo y que han terminado en grandes polarizaciones del sí, del no, de los salvados, de los renegados. Aquí en Colombia hemos pasado de los progresistas a los visionarios, a los salvados, como si un mote, en alguna medida, nos salvara, y en alguna medida, nos pusiera en una perspectiva ética, salvadora y redentor. Y creo que el momento que estamos viviendo en Colombia es un momento muy peligroso, como generoso, políticamente. Estamos construyendo la paz, pero es un país que está absolutamente polarizado entre los buenos, los malos, los del sí, los del no, los visionarios, los ciegos, los salvados, los progresistas, los no progresistas, etcétera. Usted hizo alusión a la voluntad de poder y para mí tiene un profundo raigambre nichiano y focuniano. Y sí, la voluntad de poder nos da la posibilidad de pararnos con dignidad. pero quisiera saber también cuál es su reacción porque anoche veía un programa de televisión que se ve mucho en este país que es Semana en Vivo y donde casi siempre ponen a la derecha recalcitrante con la izquierda para mirar en qué va y tomar un poco el pulso de lo que está pasando en las grandes discusiones. y salía un hombre en un video diciendo que había que matar a Santos y que él mismo podría contratar a un grupo de francotiradores para que así lo hicieran. Yo creo que eso nos está mostrando el nivel de peligro que estamos viviendo en medio de una fiesta que es la fiesta de la paz. Trabajo con la política pública por mucho tiempo y me he parado tanto en la academia como en la política pública y sé que hay una manipulación y que hay un discurso maniqueo sobre las víctimas. En este país la guerra ha llegado a tales niveles y llegó a tales niveles que hay ministros de derecha que fueron víctimas que hay representantes de derecha que fueron víctimas pero también ministros y representantes de izquierda que fueron víctimas y meter eso en una misma perspectiva ética es muy complicado. Entonces solo dejarle esto y preguntarle sé que usted ha leído a Victoria Camps ¿será que avanzamos más construyendo una perspectiva ética que seguir persiguiendo perspectivas salvadoras redentoras que nos diferencian y que hacen que un loco en determinado momento por ponerse en el sí o en el no termine matando y contratando francotiradores? Gracias. Una pregunta final para Juan Carlos es aprovechando que estamos en la Universidad Pedagógica Nacional que es una universidad pública y seguramente algunos de los elementos que planteó su intervención cuáles serían los criterios que podría aportarnos a la Universidad Pedagógica para la defensa de la universidad pública teniendo en cuenta que la universidad pública pertenece al Estado que los bienes públicos pertenecen al Estado y que la construcción en este caso como se ha conformado el gobierno universitario en la universidad está integrado por personas de distintas tendencias de izquierda y en este momento de la coyuntura del país pues es clave a partir de la experiencia especialmente del 15M y lo que ha resultado de Podemos pensarse digamos en horizontes de defensa para la universidad vamos a volverte Juan el micrófono digamos que habría que entender las intervenciones más como apuestas para la conversación como que preguntas de contestación de una a uno y antes quiero hacer el siguiente compartir la siguiente invitación que es central y fundamental para este gobierno universitario hoy a la una y media en este auditorio va a ser la presentación y la discusión de la propuesta que se ha denominado construir en la 72 para defender el territorio estratégico e histórico va a estar el conjunto de la dirección de la universidad con los demás estamentos y esperamos que con un grueso número de estudiantes asumiéndose la discusión en torno a la reestructuración arquitectónica y de genería de la universidad aquí en la 72 que es un elemento central y de hecho aprovecho para los estudiantes de contexto 1, 2, 3 que la clase la asistencia a esa discusión es la discusión sobre el contexto que vamos a trabajar un contexto situado sobre el problema de la universidad Juan gracias hermano gracias y gracias a todas y a todos por vuestras preguntas y vuestras inquietudes es muy complicado no sé si voy a ser capaz de resumir porque no no podemos estar aquí otra hora no sé lo que es el chavismo o sea no hay una no hay una no hay una concepción académica porque el chavismo es lo que cada uno quiere definir como chavismo algunos utilizan chavismo como un insulto otros utilizan chavismo como una cuestión de honra el chavismo como corpus no existe no existe y por tanto el chavismo tiene el mismo problema que el populismo que se utiliza como un insulto por parte de los medios hegemónicos hace tres días en Le Figaro salía en la portada acusando a Melenchon que parece que está subiendo con fuerza en las elecciones francesas le acustaban también de chavista es decir se ha convertido en vamos a demonizar a Venezuela como la quinta esencia del mal y después vamos a acusar a cualquier gobierno de cambio de chavista es muy insultante y muy deshonesto porque la gente que acusa de chavismo me gustaría preguntarles dónde estaban por ejemplo cuando los falsos positivos hay cosas que se toleran se han tolerado a los gobiernos de Uribe y de Santos aquí que no serían tolerables en Venezuela ¿por qué? porque Colombia es de los suyos vengo de México hay 30.000 desaparecidos en México 30.000 en los últimos dos meses han asesinado a tres periodistas esta gente que se queja del chavismo dónde estaban denunciando ese tipo de cuestiones no están eso no significa que los gobiernos de Chávez y de Maduro no hayan cometido errores pues claro que han cometido errores muchos muchos pero no suelen coincidir con los errores que les acusan los que utilizan la crítica a Venezuela de una manera torticera bastarda y con el único interés de hacer en Venezuela lo que han hecho en Brasil o en Argentina en Venezuela la asamblea que ganó honestamente las elecciones ha intentado hacer un golpe de estado parlamentario como el de Dilma Rousseff y la asamblea intentó en un país que es presidencialista intentó tumbar al presidente Maduro y llamar a nuevas elecciones eso es lo que intentaron hacer en Brasil y eso es desacato y eso en cualquier país en mi país país no porque no es un país presidencialista pero en cualquier país democrático eso que ha hecho la oposición implicaría su su disolución porque la asamblea ha querido dar un golpe de estado parlamentario la gente que me ha preguntado por Venezuela se da cuenta de que eso ha sido así se da cuenta de que la asamblea ha desconocido a un presidente que ha ganado unas elecciones y en todos estos años yo he visto que la oposición nunca ha asumido nunca ha asumido el resultado de las elecciones nunca y han estado siempre conspirando para intentar tumbar a los gobiernos de Chávez o de Maduro porque solamente juegan a la democracia si ganan por tanto en vez de poder estar analizando los errores de los gobiernos de Chávez y de Maduro que es una cosa que yo he hecho cuando he estado allí tenemos que estar dedicando mucho tiempo a decir cuidado que los que critican a Venezuela casi siempre son golpistas y por lo general no son gente honesta y por lo general no son gente demócrata sino que lo que están haciendo es utilizando los ataques a Venezuela simplemente para intentar tumbar un gobierno democrático la principal tarea que yo he hecho en Venezuela es intentar construir una función pública y fracasé el gran esfuerzo que yo hice fue cursos de formación para que hubiera funcionarios honestos para terminar con lo que yo creo que ha sido el principal problema de Venezuela que ha sido la corrupción Chávez resolvió buena parte de los problemas vinculados al modelo neoliberal pero fracasó en los problemas estructurales de un país que es rentista yo intenté ayudar ahí y no me fue bien incluso yo tuve una discusión pública muy fuerte pública con Chávez que la gente no suele recordarlo y me parece que sería honesto la gente que me dice usted que hizo allí que recordara que tuve una discusión pública muy fuerte con Chávez la gente suele hacer acusaciones que no tienen ningún tipo de sustento como que yo apoyo la expropiación de la propiedad privada no que hace el Estado gestionando un taller de coches que hace el Estado gestionando una peluquería una absoluta estupidez ahora bien que hay bienes comunes comunes que tienen que tener una gestión pública sin duda y que alguien me demuestre por qué las finanzas tienen que ser privadas que alguien me demuestre por qué no tiene que haber una banca pública que alguien me demuestre por qué la energía que es vital para tener una vida digna no tiene que tener una gestión colectiva que alguien me explique por qué no tiene que haber una gestión colectiva de elementos básicos para la supervivencia de los seres humanos por tanto seamos honestos en este tipo de discusiones porque porque es muy fácil decir no es que es que usted quiere expropiar todo dónde está quién ha dicho eso que alguien me lo explique que alguien me lo explique porque si no están mintiendo y no es honesto mentir y menos en una universidad pública no sé que me pasa como a Rajoy que no entendía su letra hay una parte de verdad y es que los gobiernos de la izquierda latinoamericana creo que han cometido dos grandes errores que prácticamente es un error y es que han sacado a gente de la pobreza pero no han hecho ciudadanos han hecho consumidores y esos consumidores pueden terminar votando a sus verdugos lo vivimos en Europa a partir del año 45 después de la guerra mundial la izquierda sacó a los sectores proletarizados con vidas muy miserables de su condición los convirtió en clases medias y esa gente 30 años después no penséis que pasó una eternidad 30 años después votaron a Margaret Thatcher votaron otra vez a su verdugo y por tanto ahí tenemos una reflexión para hacer ¿cómo conseguimos redistribuir la renta para que la gente pueda comer tres veces al día para que la gente pueda tener una vivienda para que la gente pueda tener un horizonte de consumo que le permita rearticular su vida sin construir gente que se convierta en su propia sus propios verdugos y eso es una reflexión que está por hacer eso es una reflexión aún pendiente y es verdad que lo lees cuando ves los trabajos de García Linera dice vivimos profundas contradicciones que las quiere expresar como tensiones creativas porque es que si no no hay salida ¿qué haces cuando tienes que abrir caminos para desarrollar algunas partes del país donde si no lo haces vas a perder las elecciones pero si lo haces hay sectores por ejemplo indígenas que van a protestar ¿cómo solventas ese problema que es un problema de suma cero es decir que lo que gana uno lo pierde otro ¿cómo solventas el problema de que si tú no desarrollas los recursos que tienes pierdes las elecciones y va a venir un gobierno de la derecha que no es que vaya a utilizar el extractivismo sino que va a regalar a las multinacionales extranjeras las riquezas ¿qué haces con eso? y ahí hay dos reflexiones diferentes una es la reflexión académica donde yo creo que tenemos que ser muy exigentes y establecer todas las causalidades que implican determinados procesos y otras gobernar y cuando uno gobierna tiene un elemento de responsabilidad que a menudo no tenemos en la academia y yo creo que también es honesto cuando reflexionamos decir bueno ¿y tú cómo harías? y que no ocurra como me ocurrió en un debate que tuve con John Holloway el autor de cambiar el mundo sin tomar el poder donde él planteaba que no había que tener el aparato del Estado y yo le preguntaba ¿ha ganado Evo Morales las elecciones? ¿qué tiene que hacer con los hidrocarburos? los deja en manos de las multinacionales se los entrega a los trabajadores de esas empresas los convierte en bienes comunes para desarrollar el país y me contestó usted sabrá que asesora a presidentes no eso no es honesto no puedes pensar al margen de la realidad es como un cocinero que hiciera recetas y nunca quisiera meterse en la cocina a probar esos platos no es honesto no es honesto y por tanto de las ciencias sociales tenemos que tener un elemento donde nuestras propuestas tienen que tener un elemento de realidad ya que hay algo que no me canso de repetir mil veces en la academia tenemos la obligación de ser objetivos no somos neutrales no somos neutrales nadie es neutral pero tenemos la obligación de ser objetivos si no estamos haciendo trampa la universidad no es un foco de trasladar nuestras propias creencias no es correcto no es correcto un buen profesor decía Max Weber que el mejor profesor de teoría del estado es un anarquista porque el anarquista no va a clase a contar sus ideas sino que va a hacer un análisis riguroso para que los alumnos tengan todo el abanico de posiciones si no estamos convirtiendo a las universidades como hace a menudo la derecha en focos de adoctrinamiento en determinadas perspectivas yo no quiero eso para la universidad pública yo creo que claro que hay que morir con dignidad estaría bueno pero la vida es un regalo frágil que hay que cuidarlo y creo que creo que hay que intentar siempre sobrevivir creo que hemos aprendido que sobre todo hay gente que ha sobrevivido en situaciones terribles albisax este miembro de la corte suprema sudafricana era un hombre blanco que estaba con el congreso nacional africano le pusieron una bomba cuando él estaba en mozambique y le hicieron perder la visión de un ojo y le amputaron un brazo ¿no? y es un hombre que él contaba cuenta en su autobiografía como cuando cuando estaba saliendo de la operación contó un chiste que cuentan los judíos ¿no? que después de la operación él hizo la señal de la cruz y dijo no me fastidies que estás hecho cristiano dijo no, no es que estaba pensando las gafas las bolas la cartera y el reloj ¿no? a ver si lo había perdido todo ¿no? entonces él contaba como el sentido del humor de alguna manera le ayudaba ¿no? a ir un poquito más allá de estas de estas limitaciones estoy convencido fijaos de que en el siglo XXI vamos a tener que convivir con muchas tensiones creativas vamos a tener que frente a las viejas doctrinas vamos a tener que hacer como la luz que sabéis que la luz según la observas se convierte en onda o en partícula y vamos a tener que convivir con profundas contradicciones donde a veces vamos a ser onda y a veces vamos a ser partícula en tanto en cuanto se clarifique el tiempo porque cuando teníamos las respuestas nos han cambiado las preguntas yo desconfío profundamente de quien tiene las certezas quien tiene las certezas es como quien me argumenta con Dios o me está mintiendo fijaos vamos a tener que ser ecologistas y consumistas a no ser que me ofrezcas como alternativa una ecodictadura que no la quiero vamos a tener que buscar un equilibrio entre el consumo y la ecología vamos a ser movimiento y partido vamos a estar en lo local y en lo global vamos a estar constante vamos a estar en la defensa de las mujeres y los planteamientos también como hombres vamos a estar constantemente en esas tensiones y seguramente una de las claves políticas del siglo XXI va a ser estar constantemente surfeando esa ola y es por eso por lo cual yo confío en elementos deliberativos y no tanto en la democracia electrónica ¿por qué? porque la democracia electrónica ha avanzado mucho en el momento de la decisión pero lo relevante de la democracia no es solo la decisión sino también la deliberación de nada sirve votar si antes no has deliberado es como que la gente vote en un trancón vota gobierno cabrón ya pero hay que discutir y entonces ese momento de la deliberación creo que reclama espacios mucho más cotidianos que nos devuelvan tiempo para la política como deliberación y fijaos que esa deliberación que afecte a mayor número de gente es la que nos tiene que ayudar a estar surfeando esa ola cuando yo le pedí a mi padre que me enseñara a nadar me agarró por una pata y por un brazo y me echó a la alberca y no me extraña que haya terminado votando a la extrema derecha en cambio cuando le pedí a mi madre que me enseñara a montar en bicicleta si yo iba solo me dejaba pero si me iba a caer me agarraba es la diferencia entre una política paternalista muy propia de la izquierda y una política maternalista que sería una reinvención de la política yo creo que en el siglo XX tiene que ser esa política maternalista donde si la gente va déjala pero si se va a caer que haya una lógica una inteligencia colectiva para agarrar a quien se vaya a caer y por tanto fijaos vamos a estar pues eso pedaleando todo el rato porque en la bicicleta si dejas de pedalear te caes que es una lógica procesual que no es esa lógica cerrada con la que ha vivido la izquierda durante el siglo XX los medios de comunicación son una expresión actual de las contradicciones internas que decía Marx que tiene el sistema capitalista el sistema capitalista te va a vender una camiseta del Che Guevara en un gran centro comercial le da igual porque tiene esa contradicción ¿por qué Podemos se abrió un hueco en los medios de comunicación? porque le subimos las audiencias pero cuidado nos dejan entrar en algunos lugares en otros no en los noticieros nos destrozan hemos entrado en las tertulias políticas es donde hemos encontrado un hueco cuando podemos hablar pero en las noticias nos destrozan porque la lógica de las empresas de medios de comunicación tomadas por empresas más amplias y sobre todo por fondos de inversión son contrarios a lo que significa Podemos los medios de comunicación alternativos son radicalmente importantes el rey de España tiene que salir a pedir disculpas cuando descubrimos que está en una cacería cuando él estaba planteando que tenía el corazón roto de la tristeza que le daba el paro juvenil en España donde el 50% de los jóvenes en España están desempleados y él estaba tan triste tan triste que decidió irse a matar elefantes a ver si se le pasaba la tristeza ¿y qué ocurre? que nos enteramos de que está matando elefantes porque se rompe la cadera y nos enteramos que está con una querida el rey que siempre nos daba lecciones de familia católica apostólica y romana todos los jodidos 24 de diciembre en la televisión pública resulta que tenía una querida es mentiroso o sea vivías en adulterio y nos decías cómo tenemos que comportarnos los demás esto es como los curas que tenían todo tipo de comportamientos aberrantes y nos decían no hagas esto no te toques que te vas a quedar ciego y yo con estas gafas no te rías que las tuyas son más gordas o sea que ¿qué habrás hecho tú? ¿el qué? ah ya ya no es que ayer comentaba que yo estoy en un colegio de curas y que no sabía que me daba más miedo si los curas que nos golpeaban o los curas cariñosos hay una construcción alternativa de las redes donde podemos ha sido muy importante y que tiene que ver con algo que ha planteado antes Antonio y es ¿qué político se parece a Colombia? Podemos se parece a España a una España el 85% del voto de Podemos son de gente menor de 45 años el 85% del voto del PP son mayores de 65 años hace un año en las elecciones regionales en Galicia que gana el Partido Popular porque es una zona rural gente muy mayor el presidente Feijó dijo bueno y ustedes han perdido 100.000 votos y el tipo dijo si es que se nos han muerto 100.000 viejos eso no espera en España hay 9 millones y medio de mayores de 65 años o sea que hay que esperar no eso está feo son ellos no los que lo plantean no sin finismo bueno los medios de comunicación alternativos son esenciales la tuerca nace en Internet y por tanto solamente después de tener éxito en Internet nos llamaron a los grandes medios de comunicación ¿cómo se cuestiona el eurocentrismo? hay una expresión que es salir de nuestro círculo de confort que siempre nos cuesta mucho las mujeres reciben maltrato porque las mujeres libres nos hacen salir a los hombres de nuestro círculo de confort y nos negamos y hay un problema porque no estar con las mujeres en su pelea de identidad y de libertad nos fragmenta y ese fragmento que decía que al final con un 30% ganan también fragmentar a las mujeres que reclaman mayor cuota de libertad dificulta las peleas emancipatorias y uno de los elementos centrales de Podemos ha sido que somos una fuerza profundamente feminista pese a haber sido fundada sobre todo por hombres aunque también estaba ahí Carolina y ahora tiene presencia muchas mujeres pero fue fundada sobre todo por hombres pero teníamos absolutamente claro que si las mujeres no vamos a ningún lado hay un artículo que tenéis que leer y discutir de Nancy Fraser infinitamente más relevante que Victoria Camps compañera y Nancy Fraser tiene la New Left Review traducido en castellano un artículo que se llama El capitalismo y los cuidados donde demuestra que los últimos tres grandes acuerdos del capitalismo el acuerdo liberal del siglo XIX el acuerdo desarrollista del bienestar de la primera parte del siglo XX y el acuerdo neoliberal funciona porque las mujeres siempre 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 sois las que pagáis ese acuerdo siempre os hacéis cargo de los cuidados siempre os hacéis cargo de la reproducción ¿qué pasaría si no nacieran niños? desaparecerían las sociedades ¿por qué las mujeres tenéis que cargar con el costo único de estar nueve meses preñadas de parir de cuidar a los niños de atender a los cuidados en la familia ¿por qué tenéis que ser vosotras? si vosotras dijérais no se terminaba el capitalismo y por tanto en nuestra lectura en Podemos vimos absolutamente claro que en el momento en que las mujeres se empoderen se empodera la mitad de la ciudadanía porque cuando hablamos de izquierda de socialismo casi siempre hablamos de hombres el socialismo en Venezuela ha sido muy machirulo muy de machos igual que en Ecuador igual que en muchos sitios es una asignatura pendiente claro cómo me gustaría que en las críticas a Venezuela estuviera ahí esa discusión Chávez lo intentó y por ejemplo en el poder ciudadano y en el poder moral siempre eran mujeres era una mujer la fiscal era una mujer la presidenta del tribunal supremo porque él tenía esa esa sensibilidad cuestionar el eurocentrismo no es sencillo porque son elementos que tenemos dentro es como cuestionar la idea de progreso no sabemos cuestionar la idea de progreso por eso es tan importante como plantea Boaventura no hacer epistemicidios y aprender de otras culturas yo le cuento a mis alumnos que para los chinos el futuro no es lo que está delante sino lo que está detrás y no lo entienden porque no podemos entenderlo y os lo cuento a vosotros y seguramente tendréis dificultades para entenderlo para los chinos el futuro no es para nosotros lo que está delante porque nosotros vinimos de la tradición de la modernidad el futuro es una línea y el futuro está delante para los chinos está detrás ¿cómo sabéis cómo se entiende? si te imaginas a un andinista un alpinista bajando de una montaña descendiendo de una montaña si tú descendes de una montaña ¿dónde está el futuro? detrás ¿dónde está el pasado? delante digamos que son lógicas del tiempo que incluso nos cuesta trabajo entender y que solamente cuando tú te pones en diálogo con otras culturas de repente dices ahí va yo no me había dado cuenta y cuando tú tienes una noción diferente del tiempo tiene un papel diferente también por ejemplo en los antepasados claro y en ese sentido creo que es muy importante en el eurocentrismo terminar con el epistemicidio es decir con el asesinato de otras epistemes de otros conocimientos que es una medida típica que ha hecho el mundo europeo en la discusión de las transiciones hay que darse cuenta que la transitología ha sido la gran trampa de la ciencia social después de la trampa de la modernización y de la trampa de la democracia ¿por qué trampas? porque para la ciencia social occidental los libros que estudiamos en nuestras facultades modernidad es hacer lo que hicieron los Estados Unidos Rostov las etapas del crecimiento económico hagamos lo que hicieron Estados Unidos y después habrá un take off un despegue mentira su desarrollo es nuestro subdesarrollo y por tanto no podemos utilizar sus mismas herramientas son mentira son herramientas ideológicas son trampas del conocimiento la sociología viene a ser una disciplina de control social cuando la religión ya no nos controla así nace la sociología como una trampa de control social transición es un concepto que está presuponiendo que transitamos hacia democracias parlamentarias como en España como en Italia donde están creciendo las desigualdades donde los trabajadores cada vez tienen menos derechos donde se están viendo en retroceso los derechos de las mujeres cuando tú hablas de transición a la democracia dices cuidadito transición ¿hacia dónde? hay que definir ese hacia dónde porque no lo solemos hacer estamos dando por presupuesto lo de Fukuyama del fin de la historia cae la Unión Soviética y solamente hay un camino no hay que discutir ese hacia dónde y hay un planteamiento si queréis solamente yo os cuento esto y perdonad que no termine todas es que estaríamos tres horas pero quiero contaros una idea mirad cada vez que hay una crisis económica y las crisis son recurrentes en el sistema capitalista es un elemento consustancial a la esencia del capitalismo las crisis la de 1890 la de 1929 la de 1973 la de 2007 y hay un elemento central y es que cada vez que hay una crisis ocurre algo que os pido que lo reflexionéis sobre todo los que estudiáis ciencias sociales y es que ha habido una discusión en la teoría política siempre siempre entre la tradición liberal y la tradición democrática la tradición liberal es la tradición que recupera la burguesía como clase en ascenso contra la monarquía absoluta la teoría liberal es la que reclama el individualismo la división de poderes el pluralismo la defensa de la propiedad privada y la teoría liberal siempre estuvo en contra siempre en contra del sufragio universal y en contra de que determinados sectores usufructuaran los derechos del propio sector liberal Locke el gran autor liberal por excelencia tiene en sus libros quejas constantes acerca de cómo la monarquía no se esclaviza pero Locke tenía plantaciones de esclavos para Locke el esclavo no era un sujeto de derechos igual que no eran las mujeres que no habéis votado hasta el siglo XX frente a la teoría liberal siempre ha estado la teoría democrática que no defendía el individualismo sino que defendía la soberanía popular la justicia y la igualdad y siempre han estado peleadas y en el siglo XX empezaron a dialogar entre ellas y la democracia se fue haciendo liberal dejó de asumir asaltar el palacio de invierno y asumir la lógica electoral y defender la propiedad privada y defender ciertos derechos liberales como la división de poderes y el modelo liberal se fue haciendo democrático y el liberalismo fue aceptando por ejemplo el sufragio universal ¿sabéis que ocurre cada vez que hay una crisis? que el liberalismo se desprende de lo democrático siempre invariablemente y por eso os pido que reflexionéis que cada vez que hay una crisis hay cuatro respuestas que las conocéis la primera es decir no hay alternativa y te van a salir los premios Nobel de economía diciendo no hay alternativa y como los hemos legitimado como los que saben como los nuevos brujos te vienen a decir en la academia no hay alternativa y entonces te dan más medicina de la misma que nos está matando si no funciona el no hay alternativa ¿sabéis cuál es la segunda respuesta? en las crisis para poder mantener la teoría liberal ajena a la teoría democrática una gran coalición ¿sabéis por qué? y esto es muy importante que lo entendáis porque cada vez que hay una crisis las minorías van a cargar su bienestar sobre las mayorías y por eso les sobra la parte democrática y por eso insisten en la parte liberal si se juntan los dos grandes partidos que en el fondo son dos caras de la misma moneda están funcionando como la primera salida no hay alternativa ¿sabéis cuál es la tercera? y esta interesa especialmente aquí en Colombia la tercera es buscar un populista de derechas es decir alguien que agita los dolores de las mayorías pero es uno de ellos alguien que dice os habéis quedado sin trabajo los inmigrantes te están jodiendo los izquierdistas los sindicatos buscan chivos expiatorios pero es uno de ellos pero ¿cómo pueden haber sido tan tontos los norteamericanos de creer que un millonario va a solventar el problema de los pobres si es millonario sobre las espaldas de los pobres nos hemos vuelto tontos ¿o qué? un millonario le va a interesar la suerte de los pobres pero somos tontos ¿qué pasa? que los millonarios son millonarios trabajando no y la gente vota a Donald Trump y aquí habéis dicho una cosa muy importante votan a Uribe porque Uribe es un populista de derechas y en los momentos de crisis hay un elemento esencial que tenemos que por lo menos en el momento de impugnación tener una parte de nosotros que sea populista de izquierdas una parte nuestra tiene que ser populista de izquierdas en el momento de impugnación de lo que existe porque si no somos populistas de izquierdas va a ganar el populismo de derechas va a ganar Magui Le Pen va a ganar Alternativo por Alemania va a ganar Donald Trump va a ganar Uribe va a ganar que es la desgracia que tienen en Italia estuve hace poco que me invitó Toni Negri ¿cómo es posible que la filosofía política italiana la ciencia política italiana con su desarrollo ¿cómo puede ser que estén tan abajo tan hundidos? ¿sabéis por qué? primero porque la izquierda se echó en brazos de la desideologización un gran error disolvieron el pensamiento y en segundo lugar porque dejaron a Cinco Estele a Beppe Grillo le dejaron la representación del populismo y allí quien representa ese espacio es el populismo de derechas y están descolocados están como pollos sin cabeza por tanto no hay que dejarle a Uribe ese espacio no hay que dejárselo eso no significa que te quedes en el populismo de izquierdas porque el populismo es un momento solo es un momento de impugnación es un momento destituyente y cuidado puedes coincidir en ese momento destituyente al explicar la situación de las víctimas pero cuidado el populismo de derechas le echa la culpa a la inmigración le echa la culpa a los izquierdistas a los sindicatos mientras que el populismo de izquierdas le echa la culpa a los verdaderos culpables a los políticos venales a los banqueros al fascismo financiero a las empresas que no tienen escrúpulos no os equivoquéis con eso el diagnóstico puede ser igual en algunas cosas el de Podemos que el de Magui Le Pen pero no le el diagnóstico no es el mismo ni por asomo claro que si tú denuncias el paro y la precariedad laboral coincides pero en el diagnóstico no coincidimos y después no coincidimos en la fase constituyente ahí radicalmente estamos en posiciones muy diferentes porque nosotros nosotros criticamos el capitalismo financiero y ellos no ellos no en cambio agitan como hacía Hitler que por la mañana agitaba el fantasma del tratado de Versalles y por la noche se reunía con los Cisen con los Krupp con los grandes capitales pensad que la solución de la derecha cuando falla el no hay alternativa la gran coalición y el populismo de derechas es el fascismo social es el autoritarismo y eso explica fijaos algo que para mí es muy relevante estamos en un momento de crisis civilizatoria estamos en un momento en donde como en los años 30 o hacemos un buen diagnóstico o se nos va el mundo al carajo los Trump y toda esta gente devastan otra vez el planeta Hitler tenía 11 millones de votos la izquierda 14 millones pero estaban fragmentados hicieron un mal diagnóstico y el 1 de mayo de 1933 cometieron el error de marchar con el NSPD el partido nacional socialista alemán con los nazis idiotas eso les entregó el poder a los nazis si hubieran hecho un diagnóstico diferente de que eran 14 millones si no hubiera cometido ese error el partido comunista de considerar que la socialdemocracia estaba más cerca de los nazis que del socialismo no hubiera ocurrido esa barbaridad por tanto fijaos en este análisis que os planteo de crisis tenemos que darnos cuenta que nos estamos jugando que ganen estos populistas de derechas que van a devastar el mundo y por eso creo que es tan importante entender la necesidad de un nuevo contrato social sin tantas etiquetas yo soy de izquierda o soy de izquierdas ¿qué coño significa que eres de izquierdas? ¿que estás a favor de la redistribución de la renta? ¿cómo? empobreciéndonos a todos si es que no no están clarificadas las alternativas hay cosas que estamos todos de acuerdo no queremos que nadie se muera de hambre no queremos que hay una distancia donde los ricos sean cada vez más ricos y los pobres cada vez más pobres no queremos ver abuelos que no tienen recursos para vivir no queremos que los niños se desmayen en las escuelas no queremos que la gente no tenga seguridad social hay cosas que estamos de acuerdo no le pongas una etiqueta que nos divide lo quiere hacer el poder quiere etiquetarnos chavista 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 ¿qué coño es eso? soy de izquierdas soy de izquierdas estoy convencido que alguien dice yo soy de izquierdas me pongo a hablar con esa persona y dudo mucho que a lo mejor pueda seguir manteniendo ese planteamiento ¿eres de izquierda y luego pegas a tu señora por ejemplo? ¿eres de izquierdas o estás en contra de la defensa del medio ambiente? ¿eres de izquierdas y estás en contra de los inmigrantes? ¿eres de izquierdas? ¿qué demonios es eso de ser de izquierdas? etiquetas complacientes para encontrarnos nosotros hemos podido avanzar porque partimos de la derrota Podemos nació de un análisis de que la izquierda clásica fue derrotada en los años 70 y había que reinventar el espacio antaño llamado izquierda repito no había que reinventar la izquierda sino el espacio antaño llamado izquierda que es más ancho que es más amplio que tiene que ver con frentes amplios no con partidos ¿qué es un partido en el siglo XXI? si hasta el propio nombre es una barbaridad está partido y hasta la propia manera de estar en los partidos es una barbaridad militar en un partido se han quedado viejos en cambio seguimos férreos cantando el himno con la chapa con la bandera no funcionan lo que pasa es que como decía Gramsci lo viejo no termina de marcharse y lo nuevo no termina de llegar por eso esa idea que plantea García Linera de tensiones creativas de cabalgar las contradicciones es muy inteligente y por eso no nos sirven los ortodoxos porque los ortodoxos nos dan siempre en la cabeza con su jodido catecismo ortodoxo tenemos que tener la flexibilidad de saber hacia dónde vamos hacia lo común pero tener la inteligencia de saber que también en los otros hay una parte de verdad hasta en Uribe hay una parte de verdad hasta en Uribe hay una parte de verdad es difícil de encontrar pero está ahí o qué creéis que media Colombia que la apoya son idiotas y soy más listos vosotros que ellos es una mala manera de enfrentar los problemas es una muy mala manera de pensar que los que votan otros partidos son idiotas nosotros podemos gobernar España precisamente porque hemos roto eso que era el lugar común de la izquierda que decía no me votan a mí ergo no hay nada más tonto que un obrero que vota a la derecha y yo entiendo lo que significa esa frase pero cuando un obrero vota a la derecha yo lo que me interesa es la parte que tenía la izquierda para que ese obrero no votase y por tanto me interesa cuáles son los errores de las fuerzas emancipatorias no estar regañando a la gente porque no me vota termino todo esto que hemos estado contando tiene mucho que ver otra vez con los relatos una crisis de régimen en España o en Colombia existe cuando la gente cree que hay una crisis de régimen si la gente cree que las cosas funcionan olvídate olvídate si tú lees que tu marido te pega porque te quiere como ocurría en el discurso ¿no? patriarcal dominante no cambian las cosas por eso es tan relevante construir nuestro propio relato y en esa construcción del propio relato fijaos es esencial que miremos donde no hemos mirado en las mujeres en los medios de comunicación alternativos en las redes sociales en los universitarios en el mundo rural hay cuando yo hablo de la decencia que es un concepto de George Orwell la decencia es como os decía antes que nadie te humille y no humillar a los demás ser decente es tener la empatía con los demás y cuando tú eres decente y tienes empatía te das cuenta de que en la guerra civil española están los héroes de mi país por eso recupero la gente que se jugó todo por defender frente a los fascistas a los fascistas Franco ayudó a Hitler y a Mussolini y fue ayudado por Hitler y Mussolini el franquismo en España era la parte de fascismo que nos tocó y si en Europa está lleno de placas y de monumentos a los antifascistas en España faltan todavía esas placas hay un monumento a la 9 que es la columna que entró con Leclerc a liberar París hay un jardín una placa en París no hay una placa en España y eran españoles esa memoria es una memoria de la dignidad que hay que recuperar y hay una cosa que creo que que creo que es muy relevante leyendo el comité de la verdad y la reconciliación en Sudáfrica ellos discutieron si los canallas que habían torturado podían también beneficiarse de lo que ellos planteaban que era cualquier persona que pidiera disculpas y reconociera su participación de una manera veraz esa persona se beneficiaba de la amnistía había gente que directamente tenía que ir a juicio pero había otros que iban a pasar por la comisión de verdad y reconciliación y tenían que tragarse en el sapo de gente que les había torturado si reconocían públicamente grabándoles yo torturé me disculpo hice daño esa gente se liberaba era el precio que había que pagar para solventar el problema y hubo una cosa que yo creo que entendieron que tenemos que entender también nosotros y nosotras ninguna solución ninguna solución que encuentre Colombia va a ser mejor que si no hubiera habido todo el dolor que ha habido en Colombia ahí no se engañen ustedes a veces pensamos que la solución es mágica no cuando te rompes un brazo te lo puedes soldar bien pero nunca va a estar como si no te hubiera roto aquí ha habido mucho dolor y la solución no va a ser como si ese dolor no hubiera existido y a veces esa construcción falsa de lo ideal te hace alejarte de lo que es posible yo creo que lo posible es un nuevo contrato social y la transición de Colombia yo la imagino la intuyo como la transición a un nuevo contrato social de respeto de dignidad de derechos humanos defiende las desigualdades de posibilidades materiales de sobrevivir de cualquier colombiano y colombiana y queda mucha tarea pero han empezado yo siempre venía a Colombia con mucho dolor siempre porque me parecía que junto con México eran los dos países que portaban más dolor que no transitaba eso de dolor doler saber querer poder y hacer sino que era un dolor enquistado y que mientras que las manecillas del reloj en América Latina iban así en Colombia y México iban así bueno pues en México nunca han estado más cerca del cambio y yo creo que los avances que ha habido en los últimos dos años en Colombia a mí me hacen también ser optimista yo soy un optimista trágico o un pesimista esperanzado yo siempre considero que estamos peleando contra enemigos muy muy poderosos pero hay algo que he entendido y es que si nos quitan la esperanza es que nos han derrotado y como les decía al comienzo de lo que diferencia una persona progresista de una persona conservadora es que los conservadores no creen en la gente y los progresistas sí creemos y por tanto si creemos en la gente creemos en la mayoría y hay algo que me enseñaron en América Latina es eso de que somos mayoría somos alegría muchas gracias bueno muchísimas gracias a Juan gracias a a la Secretaría General de la Universidad a la Licenciatura de Educación Comunitaria que convivan construyeron este espacio que va a continuar muchísimas gracias a todas y a todos por asistir a la Secretaría de Educación Comunitaria